Me encanta el detalle de la leche de soja detrás del enchante. Hola Javi, el autor de este libro. Ahora me decís si está bien para comprarlo o no. Pues está bastante bien el libro. No te preocupes, yo tampoco lo he leído. Muy buenas retrofrikis, sexto podcast ya, nos reunimos una vez más para pasar un ratito a gusto, hoy me hice un personaje nuevo, yo he intentado buscar una foto tuya pero era imposible. ¿Qué me dices? Una foto tuya para ponerlo en el logotipo de lo que íbamos a hacer en el siguiente podcast. Pero si me tienes en Facebook, amigo mío. Ya, pero las fotos de Facebook son algo privadas, yo buscaba algo más ahí con las manos en la masa a lo que tú te dedicas, pero ha sido imposible. Incluso en el libro, ¿qué pasa? Que no hay foto. Sí, y además fue una cosa que tengo escrita, hasta el pequeño dato biográfico de... ¡Hola Javi Gutiérrez! Te voy a explicar un poco de mi vida y no he llegado a ponerlo. Ya lo vi, ya lo vi. Bueno, se acaba de presentar ahora mismo, él es Javier Gutiérrez, autor del libro que si nos seguís ya sabíais que íbamos a hacerle una entrevista hoy. Y aquí tenéis el libro y aquí pues bueno, un poco de adornos porque también hace referencia a algo del contenido de él, ¿no? Un poquito. Cuando yo compré el libro, vi la portada, lo cual me llama bastante la atención porque soy bastante seguidor de este estudio, pero cuando lo abrí me di una gran sorpresa. ¡Ah, amigo! Porque la portada te estaba vendiendo quizás otra cosa, te esperabas una cosa distinta. Sí, distinta, no más, sino distinta. Pensaba que iba a ser más enfocado a lo actual, pero vi de que hay mucho contenido retro, que ya sabéis que es lo que a nosotros nos gusta y que, bueno, das un paso desde el principio... Un buen paseo por la historia de... Al final ellos han paseado por toda la historia de los videojuegos, es una tontería pero llevan haciendo juegos desde principios de los 80, así que tienen su trabajito. Claro, la portada un poco también, es un poco también de marketing, ¿no? Habiendo sacado Uncharted 4 este año y teniendo que estar visible en las librerías, mucho más llamativo, la gente ha reconocido a un tío que al final actualmente los reconoce por Uncharted y por Last of Us. Y es una cosa que dicen, ah, mira, son estos chicos. Pero yo les quiero dar una sorpresa que cuando entren dentro tengan un montón de material sobre qué hacían estos chicos cuando eran dos adolescentes. Pues me encantó, me encantó esa... Bueno, nos acompaña Daniel, aquí en Físico. Por eso tenemos a Víctor en camino, y por audio tenemos a Susa. Susa, buenos días. Hola, buenas. Con micrófono nuevo, a ver si notáis la diferencia, chicos. Sobre todo a los fans de su voz. Y también tenemos a Quique. Hola, Cera. Quique, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas. Ah, ahora se te ve la cara. Bueno, pues vamos a empezar el podcast con la entrevista a Javi Gutiérrez. Después hablaremos de la NES Mini, que yo creo que es la protagonista en estos momentos. Y también hablaremos de la... un poquito, ¿eh? Retro Barcelona 2016. Y luego, Jaime, al final, que se reconectará un poquito más tarde, quiere hablar de su neogeo que se ha pillado. Supongo que nos pondrá la cámara hoy y nos la va a enseñar y nos la va a restregar por la cara. Sí, neogeo, neogeo modificada. Javi. Cuéntame. Eh, gracias por venir, pues estoy contento. Tenía ganas de estar a tu lado, bien aquí o en el otro sitio, ya no sé si hablaras de ello, porque yo era seguidor de un programa de radio que hacía. Bueno, un podcast era, ¿no? Un podcast. Que se emitía también, se emitía en Santiago Colombo. Bueno, varias cosas. Bueno, no, el... ¿Estás refiriendo a Blade? Si es verdad, porque este hombre está en todos los lados. Jajaja. Si te refieres a Blade, lo emitimos en Badalona. Vale, Blade FM. Blade FM. Y después se reconvirtió en parte del personal, los convertimos en banda del radio. Que actualmente también os podéis escuchar todos los viernes, creo que José de la Fuente, que es el gran jefazo de los cuerdos a los viernes. Y ahora esta temporada, pues me he unido a los señores de Gainover. Estoy también echando el rato con ellos. Yo no sé dónde saco el tiempo, la verdad. ¿Qué hora estás aquí? No me gustan las chapas. Sí, es lo que pasa. Bueno, Javi, cuéntanos un poco quién eres, coméntanos un poco. Soy un malagueño que acabo aquí, no por accidente, en Barcelona. Estamos aquí en Barcelona, ¿no? Esto es público, estamos en Barcelona. Sí, sí, tú tranquilo. Y vine a hacer, terminé mi carrera y vine a hacer un máster de diseño de videojuegos. Gracias. Ya veis que venía dirigido a lo que venía. Y nada, las cosas, pues el máster muy bien y me llevó a empezar otra vez. Como venía de un poco de periodismo, me llevó a Meteorológico donde pude en temas de prensa, escrita aunque sea online y en radio, que es una cosa que siempre me ha encantado. Me ha encantado. Y esto, entre otras cosas, hay otro empleo. Si salto está el acabado que ahora mismo, bueno, pues estoy trabajando para estos señores de King. Algunos dicen King, hay gente, hay un sector que dice, esto me suena, te veo igual, Candy Crush. ¡Ah, hombre! Estos tipos, sí. Que tiene un bonito estudio aquí en Barcelona. Pues nada, pero yo ya lo tenía todo preparado. Esto es una competencia, ¿no? Sí, es una competencia directa, por eso te he visto con toda la maldad, ¿sabes? No tenía el aceite del Candy Crush, lo siento. Con mucho amor, ¿eh? Siempre. Y hasta hace poco que, bueno, pues he tenido la oportunidad de, gracias a Dolmen, de publicar esta cosita que tenía ahí clavada la espinita dentro y dije, mira, ya tengo oportunidad para sacarlo. He publicado un libro sobre un estudio que me encanta. A nosotros nos encantan las anécdotas. Ahora entraré un poco en profundidad antes del libro. ¿Nos puedes comentar, adelantar alguna anécdota que hayas podido tener que se te ocurra con el libro? Es el primer libro de una, digamos, de un contenido respetable de texto que escribo. Y hasta que no te metes en un jaleo de esto, no te das cuenta de cómo desaparecen tus noches. Y a veces tienes que ir entregando partes y tal, y dices tú, bueno, yo quería dormir, pero se ve que estaba hecho porque quedan dos horas. Y es lo que hay. Pero, no sé, ha sido un proceso que a mí me ha encantado. Pero concretamente, no sé decirte nada, pero es un proceso muy... Que en parte ya lo tenía ya parido. Podría mucho material, pero ha sido lo interesante de darle forma a una cosa tan grande y que mantenga una coherencia. Eso también es importante. Porque ya no son... Yo tengo retazos aislados de cosas a darles un hilo conductor que te lleve por la historia de esas dos chicos. Y anécdotas dentro infinitas. Me he cerrado con lo que he encontrado con esta gente. Por ejemplo, una muy interesante, que son cosas que hasta que, curiosas por internet, no lo descubres. He sacado un juego para Megadrive. Que es el Rings of Power. Es un juego de Megadrive que en su momento, pues... Ven, vendieron la tira entera. No les fue mal. O sea, Electronic Arts acabaron muy contentos con ellos. Pero ahí, aparte de Andy, Gaby y Jason Rubin, que son los padres de Naughty Dog, trabajaban con un tal pande, que está en los créditos y es como programador. Y es un chico que es programador y colaboró con ellos a la hora de hacer este juego y después, como un poco, tiene amistad pero desapareció. Años después, hicieron otro juego que es el Way of the Warriors, que es una especie de Mortal Kombat barato. Por decirlo de alguna manera, pero con mucha ilusión. Y era tan barato que, como no tenían actores para hacer los personajes, tiraron de colegas. Y uno de ellos es el señor este, el pande. Como desde el origen indio, no tuvieron otra cosa que con las mismas telas que tenían de... de la habitación, porque lo grababan en la residencia de uno de ellos. Con las mismas sábanas les montaron un pañal y un gorro rojo hindú y lo creaban como un personaje secreto del tipo indio que lanzaba rayos y tal. Y claro, el remate de todo esto es que si buscas ahora mismo a esta persona, que cuando lo busqué lo encontré en Linkedin, es un científico reputado, con algunos premios en química, y cuando lo ves y lo encuentres y dices, tú vas, aquí no te veo yo la referencia de tu participación en el juego de Naughty Dog. Las fotos de empañados son difíciles de encontrar, ¿eh? Espero que no les salga público por algún lado. O no seas culpable del... porque aparece una foto en el libro. Sí, sí, sí. Además, en el libro invito a que si lo conocéis o algo, que por favor que le preguntéis por su experiencia en el juego. Que seguro que se ríe un rato. Seguro. Como veis, el libro no solamente habla de Das of Fars o un chapter, habla de todo el recorrido, ¿no? Sí. Iba a preguntarte ahora sobre Andy y Jason, que nos comentan un poquito quiénes son estos dos personajes, cómo empezaron. Al final son dos chicos normales que, bueno, vivían en una ciudad cerca de Washington, una de estas ciudades pequeñas que estaban pegadas al centro, y, nada, se conocieron en el instituto, en una clase de estas que había ya de informática, y estamos hablando de que trabajaban con Apple II y... Sí, ordenadores bastante. Bueno, bastante básicos. Estamos hablando del principio del 82, 83 o por ahí. Y los chicos, lo chulo es que tenían que encontrarse. Porque, uno, en el caso de Andy era un manitas, realmente sabía mucho de programar y era muy curioso, y estaba realmente creando, digamos que un código depurado, era bastante depurado y ordenado, mientras que Jason era un caos. Pero Jason tenía mano con los gráficos, y le gustaba diseñar y tenía su habilidad. Así que en ese grupito de amigos de informática que se juntaron ahí al fondo de las clases, la magia ocurrió y estos dos decidieron que, oye, pues tenemos que echar estas típicas... Las historias de empresas de garaje, pues tuvieron que empezar a quedar en el soto de uno de ellos para empezar a hacer cositas. Así de simple. Me pregunto qué hubiéramos hecho nosotros en aquella época, porque parece que todo surgió ahí, en los garajes. No sé si esto es algo muy americano o qué, pero... Sí, bueno, supongo que también es más... Allí tenías más oportunidades. Desde aquí poder llegar a comprarte un ordenador en aquella época era para cuatro exclusivos. Exactamente. Allí la tecnología siempre ha sido mucho más barata. De hecho, hace poco mirando un ordenador para comprármelo, el mismo ordenador valía 800 dólares allí, 1400 euros de aquí. Y no tenemos garaje de casa. Exacto. Yo creo que eso es importante también. Porque si te pones a coger un arquiler de rétera, ya no te lo planteas. Exacto. Pero es que, claro, retomamos mil historias, no quiero decir ninguna marca ni nada más, pero es que siempre surge desde ahí. Al final son dos chavales con tiempo y la oportunidad de que, como no hay mucha gente en aquel momento que haga esto, cualquier pequeña editora que está viendo un poco de negocio en el tema de juegos, que dice, oye, pues esto se puede publicar, estos chicos me salen baratos, me hacen lo que yo quiero y pues, oye, pues me interesa hacer negocio con ellos. No tengo mucho tampoco donde elegir. Además, no está el mundo tan conectado como está ahora y al final el producto es para venderlo allí en USA y ya está. Y yo creo que es lo que pasa de oportunidad y momento exacto y lo aprovecharon. Que siempre digo que ahora con el tema indie está ocurriendo de nuevo y se ha democratizado. O sea, cualquiera puede juntarse e incluso con conocimientos inferiores decir, oye, pues quiero intentar hacer algo con un motor y quiero experimentar y tal. El problema que se ha democratizado tanto que es muy difícil ahora asomar la cabeza que es lo que tenían ellos que eran pocos, ahora asomar la cabeza y decir, eh, mi producto es más chulo que el de otros es muy difícil de conseguir. ¿Cuánto tiempo te ha llevado al crear tu libro? Porque bueno, información, ya nos has contado antes de que has ido recortando durante mucho tiempo. Pero bueno, luego como tú bien explicabas, alinear todo eso, desarrollarlo... Sí. Luego te daré paso para una pregunta que te quiere hacer Susa respecto a esto. Vale. Pero bueno, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Yo creo que fueron... Yo digo, sin contar la parte de que ya tenía información, el momento que me pongo en contacto con la editorial y me pongo a hacerlo, unos tres meses. Siempre también en tiempo libre y buscando los huequecitos en los que puedo ponerme a hacerlo. No fueron tres meses a saco de trabajo. Pero luego también eso, y luego tiene varios procesos que son, por ejemplo, vale, lo tengo, vamos a introducir las imágenes, vamos a hacer una corre... Voy a mandar el texto a corregir, me corrigen cosas, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a modificar algo... Ese también es un proceso que a lo mejor se toma un mes más de trabajo. Claro. Claro, quizá porque ya tenías mucho... Claro, si tienes que buscar toda la información al principio hubiera sido un desarrollo mucho más largo, ¿no? Exactamente. Y hablando de imágenes, Susa, tienes una pregunta. Sí. Entiendo que has hecho el libro desde... Pues un poco desde el lado de los fans, podríamos decir, por el interés que tienes acerca del libro. Sí. Sí. Va por ahí. Y no tienes ninguna relación con Naughty Dog ni nada por el estilo. No tengo ninguna relación. Vale. Entonces, aquí la pregunta que va desde mi curiosidad y no va a malas. Oye, oye, oye. ¿Cómo se consigue, digamos, permiso, por no decir otra palabra? Hola. 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 Nada... ¿Cómo es? Naughty Dog, Uncharted... ¿Puedes repetirla de nuevo? Que se te ha cortado. Si no quieres, no contestes, ¿eh? No sé. Susa, se ha cortado... Se me ha muerto el vídeo. No sé si me estáis... No. Se te está entrecortando, pero vamos, la pregunta creo que más o menos la... La ha pillado. La ha pillado por donde van los tíos. Bueno, Susa, te contesta. Que siempre es una pregunta que pique y dice, oye, pues ¿cómo tienes permiso para meter esa imagen? Correcto. Sí. Al final pasa como con prensa. Es decir, tu material, siempre puedes tomar material, siempre que después referencias a donde has cogido el material original, que para eso está bibliografía y todo ese tipo de contenido. Y la misma editorial también se encarga de hacer este trabajo. O sea, que si tú pones, por ejemplo, lo que, bueno, tal como lo tienes aquí, lo que es el Naughty Dog, el logotipo. O sea, puedes ponerlo... Siempre que hay referencias, que no hay ningún problema. La verdad que... Igual que yo también es publicidad y... Otra cosa sería si realmente a lo mejor se pueden poner un poco tontos y dentro pues los pongo a lo mejor a... A parir. O no soy siendo riguroso, porque al final si lo pones a parir y dices, oye, la línea estáis aquí, la línea estáis aquí, es lo que hay. Pero si a lo mejor no soy riguroso, sí que se pueden poner que es que yo soy y decir, oye, pues no me gusta. Pero por eso, entre otras cosas, tienes que hacer cosas como que en el libro pone que es libro no oficial. Para ese tipo de confusiones. No decir, ah, pues esto es que es de oficial de Naughty Dog, no, no lo es. Si la editorial se tiene que cubrir, puedes ir con ese tipo de detalles. Pero mientras que hagas referencia a lo contenido que estás haciendo, bibliográfico y todo, no hay ningún problema. Estuve en una entrevista con unos chicos que son los que han sacado el Mega Drive Legends, es un librazo impresionante, con montones de imágenes y lo de siempre, mientras que no vayas pisando ni vayas haciendo nada y pongas que estos derechos pertenecen a tal, 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 no hay ningún problema. No hay ningún problema. Por el final son cosas que están públicas y no le estás pisando a nadie. Otra cosa sería si, por ejemplo, claro, todo el material que hago referencia es material de Naughty Dog, pero dentro imagínate que hay un fanart de Crash. Pues entonces ya tengo que ver específicamente ese fanart quién lo ha hecho y entonces también poner la referencia a esa persona. Pero al final, como todo confluye del mismo origen, pues no hay problema. ¿Puedo enseñar alguna página en la cámara? Tú mismo. Me gustaría que comentaras qué nos vamos a encontrar aquí, porque quizá muchos que vean esta portada les pase como a mí. Piensen que va a ser una cosa, pero luego al abrirlo se encuentran una gran sorpresa en este caso. Bueno, voy a... Da igual la página, ¿no? No voy a despoilar nada. Es muy difícil de despoilar. Mira, ahí tienes una cosa que hice que me gustó. Porque casi acabado el libro, no había fatal prólogo. No había prólogo y empecé directamente con la historia de los chicos a saco. Y me dijeron, oye, estaría bien hacer una introducción, pero no sabemos qué meter. Y lo que me entretuve fue en realmente una puesta de situación de en qué momento exacto estos chicos empezaron a hacer juegos. Porque no es el principio, es decir, ya tenemos todos los 70 hasta la explosión con toda la historia de Atari, Ete y compañía. Y justamente es que empieza en ese momento, en un momento en que la consola en sí, en Estados Unidos, salió el garete. Salió el garete por culpa de la sobreexplotación de Atari y toda esta historia que ocurrió. Y también por ahí, a lo mejor, derivó a que ellos pudieran irse hacia el PC y lanzar cosas de que, bueno, el PC... El PC Master Race, ¿eh? Y hacia ordenadores a desarrollar. Porque la consola en aquel momento exacto, hasta que Nintendo otra vez volvió a reflotar la historia, la consola estaba muerta. Aquello era una sobreexplotación y la gente estaba liquidando sus Atari. Sí, sí, sí. No, no, claro. No, es que además, sobre todo, era la mala calidad. Ya, porque si sacas un huevo de juegos y medio, pero son buenos todos, dices, vale, pero... La mala calidad... No estaban... Eh... ¿Cómo lo digo? No se referenciaba a los autores. Esto es Atari, pero ¿quién había hecho el juego? A uno sí, es verdad que además... Pero bueno, eso durante muchos años, la manía de que no... Como si fuera un secreto de... Bueno, chicos... Sí, sí, sí. Y además, mira ahora los créditos. Eran dos chicos. Eran tres personas haciendo un juego. ¿Cuál es su nombre? Sí, sí, no, no, pero era para que no se lo robaran entre compañías. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo recuerdo que no sé qué juego era, que el tío que lo hizo se puso... O sea, lo hizo como easter egg. El adventure. No recuerdo el nombre, pero el easter egg era eso, el adventure. Tienes que conseguir un pixel que tienes que coger, llevarte en otra sala, se abría una puerta... Y lo que había en esa habitación secreta era el nombre del creador del juego. El juego hecho por... No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, sí. Era muy bueno. Sí, sí, muy triste. Bueno, y en... ¿Cómo se llama? Bueno, hasta Mega Drive y Super Nintendo se usaban pseudónimos muchas veces. La inmensísima mayoría de veces veían... Saca 98. Vale. O sea, eso... Y claro, y era porque claro, si no... Ahí fue, por ejemplo, también un poco el origen de Activision, también va por ahí. Activision también... Son ex... Ex sataris que decidieron, oye, queremos hacer nuestro juego y creo que nos veamos representantes en ellos, un poco. Coméntanos un poco con la dedicatoria. Bueno... A mis padres, no siempre me entienden, pero siempre me apoyan. Venga, ¿quién me dice que esto no... No lo entiendo un poco. No lo entiendo un poco. Ya ves. Eso lo entiendo. Pero al final... Es un poco eso, es... He tenido la suerte de que... Bueno, por un lado, mi padre... Mi padre es el culpable de todo esto. No lo entiendo. A parte de genéticamente, el problema es que yo nací y ya él tenía ahí un MSX debajo del brazo, me lo dejó allí... Uy, Jaime, no estás aquí, Jaime. Sí, no, está aquí. Está en el grupo. Y... Ese fue el culpable de todo. Y mi madre, la que iba detrás diciendo, deja de comprarle cacharritos al niño. Que los cacharritos técnicamente eran para él. Bueno, estas cosas que hacemos, sí. Pero con los años, claro, de jijijaja, que broma, a decir, no, es que yo me quiero dedicar a... A esto. Ya las cosas se pueden más serios. Pero, tiño, ¿tú no ibas a hacer una ingeniería? ¿Dónde ibas a... A meterte a... Iba... 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 Iba para... Para ingeniería industrial. Y no me... No me sentí muy convencido de algo. Pero, ¿qué dices? Ahí está el futuro. En la construcción. ¿Cómo sí? Luego dicen, vaya salto, di, eh. Escapéis de las garras. Sí. Y, al final, ese es un poco que... Que... A pesar de que he estado dando estos saltos raros, he... He abandonado empresas que... Que me dijeron, tú estás loco, ¿por qué estás haciendo esto? Se lo expliqué y digo, bueno, tú sabrás lo que estás haciendo. Y, aunque no estuvieran de acuerdo, siempre me apoyaron. Y eso es una cosa que... Que, a veces, cuesta... Cuesta trabajo. Además, solo de expresar la línea. He decidido tomar esta dirección. Y no estar de acuerdo. Es decir... Sé lo que estás contando. No sé qué va a pasar. Pero, bueno. Tú tira para adelante. Lo importante es que tienes para adelante. Para todos los que nos estén viendo en Twitch, que me parece que es casi ninguno. Bueno, recordad que podéis escribir y hacer preguntas, lo que sé. Estamos entrevistando a Javier Gutiérrez, autor del libro. Que, aquí, esto de una aventura hacia el éxito, yo sí creo que hace referencia a lo que vamos a encontrar dentro. Porque es la aventura de Andy Wilson, ¿no? Para hasta llegar a crear Naughty Dog. Sí. ¿Nos quieres comentar alguna cosita más de lo que podemos encontrar en tu libro? Por ejemplo, el nombre no tuvieron la urgencia de ponerlo hasta que se metieron a trabajar con Electronic Arts. Una Electronic Arts que estaba también en pañales recién nacida. Porque antes se llamaban, eran Jam Software. Empezaron como ellos, Jam Software. Ellos dos. Era que Jam, aparte del significado que tiene, era Jason Andy Magic. Jason and Andy Magic. Pero cuando ya eso no lo pudieron registrar, cuando entraron con Electronic Arts tuvieron que inventarse otro nombre. Y no me acuerdo cuál era el origen, pero al final fue un brainstorming y decidieron quedarse con Naughty Dog. Cosa que siempre me acuerdo del easter egg que tienen con el juego que he dicho, el Rigs of Power, el único que sacaron para Mega Drive. Que tiene una intro del logo de Naughty Dog, en el que sale un juego de rol, pero la intro era un rollo paradisíaco con palmeras. Y una chica con la camiseta así que me parece medio rota, como de Naughty Dog y sale allí y tal, ¿no? La cosa que había, un cheto, un truco, que sí, no me acuerdo cuál era, lo creo que lo tengo puesto en el libro. Sí, tenías que pulsar unas, o sea, dejar apretados unos botones con el segundo mando cuando encendías la consola. Y yo era pequeño cuando... Es que además, recuerdo cuando lo vi, que no sé dónde lo vi, que decían, pero bueno, no es para menores. Y menores, ¿el qué? Pero a ver, lo probé y fue, ¡oh, hostia! Salía la misma chica, la misma intro, pero salía chica sin camiseta. Sí, sí. Esto era Jason Andy en su esplendor, a principios de los 90. Bueno, vendieron mucho, ¿no? Agotaron la tirada de Rigs of Power, pero EA no les publicó más, no les hizo la otra tirada. No se fijaban de ellos. No, no era por eso, era por una cosa mucho más absurda. Era uno de los primeros juegos que tenía memoria. Para poder salvar la partida, un juego de rol era un poco extenso, era largo y había que guardar. Y justo tuvieron la mala suerte que fue el mismo año navidades que sacaron el primer Madden. Entonces el Madden, como que vendió el triple de lo que vendieron ellos, se agotó y fue el inicio de la furia del EA Sports. ¿Qué pasa? Que cuando tuvieron que presupuestar de decir, tenemos que volver a sacar más juegos, tenemos que imprimir más juegos. Chicos, está bien que lo habéis vendido, pero es muy caro. Es muy caro el vuestro y el Madden es súper barato de hacer. Así que con lo que íbamos a gastarnos en hacer una segunda tirada de la vuestra, hago ocho tiradas del Madden, así que Madden para adelante. Y se quedaron así, pues, se quedaron bastante mal. Estuve ahí a punto de dejar de hacer juegos. Habiendo vendido, o sea, chicos, de verdad, se reunieron con ellos y le dijeron, chicos, habéis vendido todo. No, vamos a publicaros. Muy bien. Fantástico. Sí, 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 prioridades, sí. Estas cosas que pasan. Ya habían tenido la culpa de John Madden. Sí. Susaki, ¿tenéis alguna preguntita? Lo sigo. Sigue, sigue. Javi, ¿qué nuevo proyecto tienes en mente? Uff, buena pregunta. Me lo tengo que pensar. Me lo tengo que pensar porque ahora mismo la empresa en la que estoy, que ya os he dicho, estoy haciendo algunas cositas de las que no puedo comentar nada. Por eso no te pregunto de ahí. Pero sí que tengo alguna cosa, pero todavía es muy verde, muy verde. Me está mal. No, no, es que soy muy supersticioso para esas cosas, soy muy gafe y prefiero que tenga un poquito más de forma para decir, venga, lo lanzo. ¿Y qué forma tiene? Un poco informe. Un poco informe. Empieza a salir patitas. Empieza a salir patitas. No tiene cara todavía, pero ya empieza a andar. Pero veremos hacia dónde va. Ya, seréis los primeros en saberlo. Ya te diré yo algo. Bueno. Sabemos los primeros, eh. Sí, sí, sí. Apuntando. Yo tenía... Es que, bueno, las habéis ido medio respondiendo todo el rato. O sea, por un lado era... Que ya me está diciendo que no puedes decir nada, pero... ¿Tienes pensado a lo mejor hacer monográficos? O sea, de decir, bueno, has hecho un solo monográfico de Naughty Dog con una buena introducción con la industria. ¿Has pensado a lo mejor es lo mismo con...? La cosa es que tengo, pero eso no está... Eso sí que está súper verde, súper verde, súper verde, algo que es más narración. Es decir, estamos hablando de texto de ficción. Pero... Eso todavía le queda un recorrido por delante. Y si fuera a publicar algo, yo creo que tiraría por ahí. Lo que pasa es que... Eso es algo que ya tenía pensado antes. Incluso de haber escrito este. Pero una vez escrito este ha sido como... Pues igual me sacó algo más temático. Pero había una temática que... Este me gustaría hacerlo, pero no lo tengo muy... Tampoco con mucha forma, como decía. Pero la temática sí que la tengo muy clara, que era un libro que tratase sobre... Otro de historia. Pero que trate el paralelismo de los videojuegos con el cine. Como medio, ¿eh? Desde el punto de vista de que... Siempre que hablo del tema este... Víctor. Siempre que hablo del tema este, me dicen... Ah, bueno, pero como que... Películas de videojuegos, o el cine en videojuegos... No. Realmente hablo como medio. Hablo de como... El cine empezó como un medio de barraca de feria. Uh-huh. Simplemente de entretenimiento. Y a los videojuegos les pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que los videojuegos... Pues tienen cuarenta y pico años de vida como... Como industria como... Claro. Como tal. Y ahora... Pues imagínate si te pones al cine cuando te llevaba cuarenta años. Estamos un poco en un estado parecido. Sí, sí. Que todavía intenta entretener... Pero ya también hay cosas que dicen... Está generando su propio... Su propio lenguaje. Sí. Heredado de otras cosas... Igual que el cine... Vivió al principio mucho del teatro... Pero se ve... Esos paralelismos se ven como... Que realmente que es un... Es un medio firme que va hacia alguna parte... Que no es un entretenimiento ni un juguetito ni... Una cosa que también... Otra que te quería preguntar era el tema de... Los proyectos transmedia. Sí. O sea... Que realmente... O soy yo o... Casi nadie... Entiende lo que es un proyecto transmedia. O sea... Realmente... Nadie realmente hace un proyecto transmedia. O sea... Hay gente que dice... Sí, sí. Pero que al final... Uno es el pegote gordo. Es decir... Este es un videojuego... Hay un libro, una película... Una serie... No sé qué o cuánto... Y todo fluye alrededor. Pero no es como que... Este pilar es tan importante como el otro pilar. Exacto. Y realmente... Pues... Realmente lo que tú dices, ¿no? O sea... Lo que es en la parte troncal... Es a lo mejor... Una serie de animación. Sí. Y el videojuego es anecdótico. O no tiene nada que ver. O incluso contradice... Hace poco han hecho el experimento, por ejemplo, con el Quantum Break también. He intentado hacer el Quantum Break de Xbox. Es también una... Es un videojuego, pero tiene partes narrativas grabadas como una serie con actores y todo. Y... Y están integradas dentro del juego. Pero a veces también como un poco con calzadores. Como decir... Llevo este cacho de juego hecho... Y ya me tengo que tragar un capítulo. Y es como... Pfff... Me cortas el rollo. A lo mejor esto me gustaría tenerlo aparte. Que fuera completamente... Se autoalimentara. Sí, sí. Y tú lo pudieras ver cuando quisieras sin tener que estar... No, es que esto va exactamente aquí, ahora y en este instante. Claro. Sí, no, porque además en un videojuego si cortas lo que es el tema jugabilidad... O sea... Sí. Mira lo que han hecho con el Final 15, por ejemplo. De sacar la película de Kingslave. De sacar unos pequeños cortos en internet también para presentar en animación, clásica, anime, todos los personajes. Y al final no han sido tontos porque el juego se estaba llevando un poquito de puya de que la gente que lo probaba decía, es que estos son cuatro tíos iguales. Esto parece un grupo de J-Pop que se ha ido a luchar a mitad del bosque. Pero claro, de pronto ves la película, ves los cortos y ahora voy a afrontar el juego de otra manera. Ahora realmente a los chicos estos que van a empezar el juego los conozco. Y sé un poquito más de ellos. Y me lo han presentado por otros sitios. Y claro, todo lo que decíamos que tiene que funcionar es por separado. Yo puedo jugar el juego solo y lo tengo que entender. Exacto. Pero he agradecido que, mira, pues me has contado un poco de... En la película me has contado cómo funciona el mundo este. Claro. Los corto un poquito del pasado de cada uno de los personajes. Oye, pues ahora lo he faltado de una manera... Ahora tengo ganas de jugarlo. Claro, claro. Hasta hace un año yo decía... Puf, qué tostón. Sé que voy a caer porque... Voy a caer y a lo mejor ya me pasará como la última vez con el 13. Pero... Voy a caer. Vamos a ver qué sale. Y ahora realmente digo... No estoy del todo convencido pero tengo ganas de jugarlo. Realmente tengo ganas de que llegue al día y probarlo. Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que lo peligroso con esto es que pase, al menos a mí como me pasó con el Gears of War. Que es que juegas al juego, ¿no? Y, por ejemplo, el primero fue como un poco... ¿Y quién soy yo? ¿Y quiénes son estos? ¿Y quiénes son los míos? ¿Quiénes son esos? ¿Dónde estoy? Y fin del juego. Y tú... Vale. Vale. Pues muy bien. Me he matado a estos. Sí, lo he matado a todos. Sí. Lo único que me quedaba claro es que sí, esos son malos porque matan a los míos, pero... Y son especialmente más feos que nosotros, así que... Pero ya... Sí, es por eso. Es más, se dio la anécdota de que yo con el juego, hasta la segunda parte, casi por el final, yo iba un poco con los otros, que era de los estamos exterminando, pero ¿por qué? Sí, es que nos matan ya porque los estamos masacrando, pero realmente... En ese momento, más o menos por el final del juego, te dan un poco así a entrever y dices ya... Pero no fue hasta que me leí los libros. Es que te he explicado un poco del pasado. Claro, así que te cambió toda la percepción. Y que realmente yo creo que no introducen en condiciones hasta el 3. Realmente no tiene peso dentro del juego. Y es que lo peor de todo es que, del 2 al 3, si tú simplemente juegas a los juegos, del 2 al 3 dices... ¿Qué ha pasado en medio? O sea, ¿qué ha pasado loco? Y hay un vídeo, hay un vídeo que te dice un poco así... ¿Sabes? Sí, ha pasado esto, ¿sabes? Y es como... Claro, te miras y es que tienes un libro entero que solo es eso. Tienes un libro entero que solo es eso. Ahí estamos en los temas de que es sustracción. Dices, tampoco puedes hacer eso, tampoco puedes... Claro, la experiencia tiene que ser completa y luego ese caso que sea amplio o que sean individuales. Se complemente. Es difícil. Claro, por eso yo pienso una cosa. A mí el tema transmedia no me convence mucho porque o no lo tienes muy bien planificado desde el principio, como son pocos los casos, o se te quedan cosas en tierra de nadie. Yo considero, a lo mejor mi manera de pensar es más simple, pero yo considero, venga va, un producto, ya sea película o lo que sea, y luego aparte un complemento que te pueda ayudar a tener otra perspectiva. Pero es que si no, no habéis dicho Quantum Break o cosas así, se te quedan cosas un poco así en tierra de nadie. Mira lo orgánico que le salió al Andrés con The Witcher, que le había retirado el personaje. Digo, yo ya me he escrito mis libros, yo lo dejo aquí hasta que... Pero yo digo, es que nos encanta el personaje, ¿te importa si hacemos unos juegos con él? Y narrativamente, no sé si es un cable y lo metemos dentro de la historia. Sí. No pierdo nada, seguro que estos chicos me hacen jueguecitos, vamos a dejarles que... Vaya tela. Sí, sí. Javi, yo tengo una curiosidad. Igual que aquí nosotros tenemos nuestra Freaky Room. Por cierto, se incorpora a Víctor, que tiene un percance y ya lo tenemos aquí. ¿Cómo es tu entorno de trabajo? Nosotros tenemos aquí nuestro rinconcillo de Freaky Room, ¿cómo es tu entorno de trabajo? Vale. Me refiero en el libro, lógicamente. El casero. Tengo la suerte... Veo que empiezo a compartirlo con más amigos y tengo la suerte de que tengo una habitación extra, es decir, tengo dos habitaciones dentro de ese piso. Así que cuando... Hace algunos años, cuando me independicé un poco del trabajo e intenté tirar por lo indie, lo primero que tuve que hacer es sacar todos los videojuegos de mi zona de trabajo. Ah, bueno, vale, ya entiendo, sí. No sabes por dónde decir. No, no, pero sí. Realmente me creé la Freaky Room. Me creé una habitación donde tenía mi sofá, mi tele, el ordenador con las consolas, todo enchufado... A otro nivel de lo que tienes tú aquí montado. Bueno, pero cubo, ¿eh? Que he visto la foto de tu Freaky... Bueno, ya no está tu rincón. Sí, el Freaky está allí. Vale, vale. Y los entrego ahí porque lo que quería es tener una habitación donde tengo mi mesa, el ordenador de trabajar... La oficina. La oficina, la oficina. Porque si no, lo que pasaba era, y me pasaba mucho al principio, era el... No, es que voy a investigar un poco. Esto es proceso de investigación. Acabas jugando ocho horas a algo y decías, bueno, ya, pues me voy a dormir. Y ya hemos echado el día. Y a veces era... No puedes evitarlo. Yo soy muy desordenado para eso. Y tienes la tentación de decir, no, cinco minutitos. Me tengo que despejar porque llevo una hora haciendo lo que sea, cinco minutos de descanso y vuelvo. Pero... Mentira. Es como coger inspiración, ¿no? Es falso. Falsísimo. Yo a veces, cuando a lo mejor quería hacer algo de investigación para pedir ideas y tal, yo realmente me ponía un puñetero temporizador en la tele. Ah, esto lo... Que además que se me apagaba sola. O sea, era de... A los diez minutos se apaga. Ah, qué bueno. Sí, 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 sí. Porque ya era de... Vale, se ha apagado. No le vuelves a dar. Y entonces me ponía... ¿Por qué? Porque... No, no. Es que no me daba cuenta. O sea, mis cinco minutos eran cincuenta. Claro, los que somos aficionados lo sabemos. Esto de los videojuegos lo que tienes que a veces... El tiempo se estira de otras maneras. Y luego te da pereza... A mí últimamente me sorprendo a mí mismo porque me da a lo mejor pereza verme una película de dos horas. ¿Sabes? Me da pereza decir... Sí. Prefiero verme una serie o algo más reducido porque tengo que hacer muchas cosas. Y el público dice... Che, que si me pongo una peli, me voy a cerrar dos horas y... Y se me va a consumir. Y luego me pongo un juego y no me doy cuenta y... Y tan mal. Y sobre todo al principio me doy cuenta y digo... 8 horas de juego. He dicho... ¿Qué ha pasado? No recuerdo... No sé cómo meter en el espacio esas 8 horas porque no sé cómo las he consumido. Luego dicen que... Es una frase por la que yo me mido mucho que dice que cualquier maestría son 10.000 horas de experiencia. Y dice... ¿Cuántas maestrías podría tener yo ahora? Podría tocar la guitarra con los pies seguramente. Pero en cambio tengo... Yo qué sé. Logros. Tienes logros. Tengo logros. Salen 20 idiomas... Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuándo te surgen las ideas? ¿Dónde surgen más? ¿Dónde coges la inspiración? ¿Jugando ya estás diciendo que procuras que no? Que no sea jugando. No. Es decir, el trabajo jugando no se consigue. Pero la inspiración puede venir de cualquier parte, ¿no? Y de hecho viene de cualquier parte. Lo importante no es dónde me viene. Lo importante es llevar siempre una libreta encima. Una libreta, un sitio, un espacio donde poder... ¡Ostras! Va a venir esta... Pues lo apuntas y lo escupes. Y lo sueltas ahí. Y a veces vas recopilando. Lo importante también es no dejarlo ahí muerto, sino de vez en cuando recoger y decir... ¡Ostras! Pues esto... Idea que tuve aquí lo enlazo con una que tengo tres páginas más para allá y a lo mejor... ¡Ostras! Pues... ¿Pero usas retro libreta o...? Utilizo retro libreta. Libreta mental. O sea... Soy muy aficionado al Evernote, pero también tengo retro libreta con todas las cosas ahí apuntadas. Bueno, vale. El hecho... Sigo pensando que... Lo que nos pasa es que nos vamos haciendo mayores, pero el hecho de poder escribirlo físicamente en mi cabeza se queda de otra manera que si lo... Sí, sí. Como pasan apuntes. Sí. A ir a estudiar. Exactamente. ¿Cómo fueron tus inicios como creador de videojuegos? Madre mía. Lo que puedas contar. Lo que puedas contar. Lo que puedas contar. ¿Cómo es el inicio de cuando entras en el mundo profesional, lógicamente? En el mundo profesional, lo que he hablado un poco ante la ventaja que tiene ahora es que es muy fácil, por lo menos empezar a hacer algo. Yo vengo... Yo venía a hacer... Estudié lo que decía. Comentaba que había empezado un máster. Y mi foco era diseño de videojuegos. Diseño como tal. Diseño... Game Design. Pero se me daba muy bien el arte. Así que se me daba bien, por lo menos era aficionado, pero realmente la gente me decía oye, pues ponemos unos dibujitos, ponemos unas cosas... Es un artista con el pixel art, pero de lujo. Con el pixel art. Sí. Y bueno, de 3D también toco un poquito. Pero el pixel art es una cosa que el guseñito me... Tenemos que hablar. Interesa también. Es mío, lo he visto antes. ¿Qué iba diciendo? ¡No se acojonó! Lo he pegado una mirada aquí de esto. Sí, sí, sí. El arte, el arte, hablábamos del arte. Sí, sí, sí. Es muy fácil introducirse, pero después lo que pasa es que hay mucha competencia. Y cuando empecé a hacer cositas... Que además fue uno de estos saltos que decía antes de mis padres de qué estás haciendo. Dejé una empresa muy gorda. Tú sabes algo de esto. Claro, algo. ¿Algo sabes? Sí. Y era como... ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué dejas la empresa esta que tienes un sueldo al mes? ¿Por qué te están pagando bien? ¿Que te pagas todo para...? No, porque voy a hacer juegos de manera independiente. Y dices... Sí. La candela de la... O sea, preferiría que te drogaras y comiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos estarías quitecito de un rincón tiritando, pero estarías siendo un rincón pico ahí, pues, manteniéndote por ti mismo. Pero... Eso fue un paso que yo creo que hay que dar. Y sobre todo ya no... No era con el objetivo de... Mucha gente... No, voy a hacer juegos porque es el momento y voy a hacer millonario. Vale. No, necesito experiencia física, necesito poderme hacer cosas por mí mismo para ver realmente el ámbito de lo que hace falta para hacer un juego. Entonces me puse a hacer prototipo. Nunca llegué a lanzar un juego de por sí, pero hice unos cuantos prototipos. Ya se movían, tenían patitas, funcionaban. Y de ahí lo que hay que hacer, y sobre todo lo que recomiendo un montón, es relacionarte con tu entorno. Si sois de un pueblecito, lo tenéis más jodido porque hace falta tener gente que también se dedica a esto y tal. Pero los que vivís, os recomiendo carecidamente que si os podéis ir a vivir una ciudad un poquito grande, hay eventos, hay continuamente game jam, gente que se reúne, gente que se junta para compartir estas cosas que han hecho, aparte de internet. Pero físicamente es otra historia. Porque conoces gente, este otro dice, oye, pues conozco a este tal que está haciendo no sé qué historia, vente este fin de semana a comerte este arroz que vamos a hablar de no sé qué historia. Y al final vas uniendo puntos, conoces gente y es lo importante para crecer. Es súper importante tanto lo que te, no te puedes quedar en tu casa encerrado haciendo tus cosas porque además pierdes perspectiva. Porque nadie te dice, oye, lo que estás haciendo es un truño. O deberías de, ¿por qué no mejoras de esta manera? ¿Por qué no reglas tal cosa? Y sobre todo perder el miedo a, no es que no se lo quiero enseñar a nadie porque me lo van a robar. Acabas de empezar. No te crees que estás inventando, le estás dando la, estás haciendo la rueda. Enseña eso a todo el mundo porque quien sea te va a decir, oye, pues mete tal elemento, esto no me gusta, tal. El feedback es súper importante. Creo que es un buen consejo, ¿no? Consejo, muy buen consejo. Sí, no, sobre todo también con el tema faraónico porque yo he hecho mis cosicas y cuando te das cuenta que a lo mejor alguien te dice, pero tú te has dado cuenta de dónde te estás metiendo, o sea, lo que estás intentando hacer, o sea, lo que estás intentando abarcar y dices, coño, ¿verdad? O sea, no te das cuenta, a lo mejor estás intentando hacer un Matrix 4, ¿sabes? Y dices, igual hay que bajar la escala. Y eso me ha pasado. La escala... No, es que te das cuenta de cuánto tardarías realmente en hacer esto tú solo y dices, vamos a hacer una arcade. Sí, sí, sí. No, no, sí. Hoy te lo amas desanimado hoy. No, no, pero a mí, por ejemplo, lo que me ocurrió es que, imagínate una de las cosas que intenté hacer, que uno de los proyectos lo dividí en cinco juegos y ahora uno era, individualmente, cada uno de ellos era a un chumbo de hacer para los que éramos, y éramos varios. Y está este grande de cinco juegos que lo dividí. O sea, un juego en cinco. Sí, sí, no te das cuenta. Y esos tienes ahí guardaditos. No, a mí me pasa igual que tengo varias ideas en la cabeza con su narrativa y su cosita que dices tú, tienes que ser consciente de esto no lo puedo hacer y además para hacerlo necesito tener otras habilidades que todavía no tengo y soy consciente de que no las tengo. Pero algún día, si puedo, eso lo tengo guardaditos. ¿Cómo se ve una empresa de videojuegos desde dentro? Porque, claro, debe ser muy diferente a cuando estás fuera, ¿no? Bueno, claro, ya si decimos eso, saltamos de lo indie a meter de una empresa gorda. En medio también estuvo, tú lo viste, Extralife. ¿Conocéis Extralife? Sí. ¿Lo conocéis? Es un proyecto de la... Intentamos hacer un juego pero con toda la documentación en video de lo que se estaba haciendo. Un poco por encima porque tampoco queríamos que fuera para todo el público. No queríamos que fuera un tutorial. Decir, vale, así se programa el juego, así se enseña paso a paso, se anima tal y cual. Sino que era la idea de, esto hace falta para hacer un juego y tienes que contactar con esta gente. Un poco lo que estaba hablando. Y al final, esto fue una experiencia con un poquito más de gente. Pero cuando ya te metes en una gordaca, te das cuenta también de lo complejo que es de que funcionan las cosas. Claro, que a lo mejor en un proyecto ya no somos cinco chavales, sino que somos cincuenta. Y todo tiene que estar milimétricamente organizado para que aquello... Tengas una dirección, un mapa, un dibujo en el que dices, estoy yendo por aquí, tengo que llegar aquí exactamente. Aunque después del camino vayas a dar vueltas y al final este objetivo al final se convierte en uno completamente distinto. Pero tener muy claro de que todo el mundo sabe lo que está haciendo el resto de la gente. Muy planificado, ¿no? Sí. Y saber que si tú no estás haciendo tu cosa, estás completamente fastidiando a ese que está allí. Y te dices, mira, termina, y dices tú, termina. Sí, yo recuerdo mirándome cómo se hizo de algunos juegos, yo recuerdo que era, creo que era el de Halo 3, en el que ya no era solo eso, sino que además había como la pugna, ¿no? De a lo mejor lo que quería el equipo de programación y lo que quería el equipo de artistas, ¿no? Entonces, claro, veías que había un pavo que siempre estaba en medio, ¿no? Que también era el que los coordinaba los dos. Que es muy necesario. Y decía de que si no había habido un día en el que no se habían peleado entre ellos un par o tres de veces, y había habido malos en hoyos, no había sido productivo. Ya. Sí, sí. Porque claro, y además era lo que decía, decía, los artistas quieren Matrix 14, ¿sabes? En gráficos, interactividad y todo, y los programadores quieren un cubo. Sí. Un cubo y que no se mueva. ¿Ves? Y lo de Matrix después viene lo del presupuesto y dice, ¿en cuánto tienes pensado hacerme Matrix? Porque tienes dos semanas. Sí, sí, sí. Y te estoy dando, ¿eh? Te estoy dando dos semanas y mucho, ¿eh? Gracias. Javi, desde la perspectiva de alguien que ya está dentro del mundillo, profesionalmente, ¿considera los videojuegos, ya que están en igualdad con el cine, la literatura...? Fíjate, justo estamos hablando antes del tema. Estoy convencido de que son un medio. Igual que es la literatura, el cine, el teatro, la música es un medio más. Lo que pasa es que le falta todavía más forma. Pero ya tiene muchos elementos que otros medios no tiene, así que ya lo puedes especificar. Aunque haya experimentos, como tú decías, de cine interactivo, al final el corazón de los videojuegos es que son interactivos. Y otros medios, pues no lo son. Solo tú eres un receptor, el emisor te lo permite, tú ya te montas tu película en tu cabeza y también lo valoras o le das tu significado y ya está. Y te lo guardas para ti o lo compartas con quien tú quieras. Pero los videojuegos te permiten meterte un poco en medio y jugar a esto. Uno que me sorprendió mucho hace poco fue un indie que se llama Virginia. Es un indie que es completamente narrativo. Son textos experimentales. Como el director y todo esto. Sí, lo llaman Walk Simulator. Pero me parece muy interesante porque lo que quieren es contarte una historia, pero tú no estás... Un director de cine controla tus planos. Quiero que veas esto, ahora se ve un contraplano, ahora veo el objeto, ahora veo este detalle y tiene un control perfecto de que quiero contarte. En cambio, los buenos Walk Simulator, los buenos, no te dirigen. Te meten en un entorno y te dejan que tú, pues, saca lo que quieras. Y lo bueno que tiene este que se llama Virginia, que es de una agente del FBI en Virginia que investiga el caso de la desaparición de un niño, es que realmente, es que no haces nada. Realmente tú estás de espectador y vas viendo cómo se desarrolla la historia y cada escenario tiene un punto de inicio y un punto de final. Pero el tiempo también está pasando al mismo tiempo. Así que si juegan dos personas distintas, uno se puede haber fijado en una conversación que estaban teniendo dos personas en una esquina y haberla escuchado o no haberla escuchado. O estás en el coche con tu compañera de equipo del FBI y en algún momento puedes ojear los documentos o no los puedes ojear. Y al final, cuando terminas la historia, que además la historia es bastante críptica cuando acaba porque ocurren algunas cosas raras, da el hecho de que el internet de pronto se junta a todo el mundo para decir ¿qué ha pasado? Yo he vivido esto, ¿y tú qué has vivido? Pues ya me ha aportado algo. Este juego no venía a decirme que quiero romper un récord o quiero hacer puntos o quiero matar tantos tantos o quiero hacer lo que sea. Este juego pretendía de... Tengo aquí una sala de juego en la que va a ocurrir una aventura, tú eres el director, tú mírala como quieras. Y es interesante. Pues ese tipo de experimentos es donde yo creo que debería ir el... Y como siempre digo, no es que el camino sea ese, es que los arcades como tal, como un Palma, es completamente válido también porque te cubre otra necesidad distinta, pero también son videojuegos. Sí, sí. No, sí. Además, lo que me gusta es eso, de que realmente un videojuego es un media y tienes que entender cómo funciona. O sea, que tiene además... Tiene características concretas que no tiene ninguno de los otros y que a la vez bebe de los otros. O sea, porque no deja de ser... Tiene de tener una parte, pues, cinemática, dependiendo, a lo mejor, del juego, no deja de tener una parte más de lectura, como el juego, que no sé, más heces que tienes ahí, pues, mi una enciclopedia para leerte todos los lores. ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Claro, pero lo que yo muchas veces veo es que, sobre todo las empresas que hacen juegos y productos al estilo McDonald's, ¿vale? Sí. Que ves que no captan ni entienden la esencia de lo que es un videojuego. Y un videojuego, o sea, o cumples los requisitos o el juego va a ser, como videojuego, una mierda. Aunque a lo mejor técnicamente sea bueno o aunque, potencialmente, podría haber sido bueno. O sea, por ejemplo, lo que ocurre siempre con los videojuegos y las películas. Sí. ¿Cómo pasas en películas? Si tú, tres años, cuatro años después, no te acuerdas del juego, algo malo has hecho ahí. Sí, sí. O si te acuerdas por todo lo malo que... No, pero dices estos que son productos que son poco anodinos. Que dices tú, vale, pues, este producto, técnicamente está todo correcto. Aquí una historia, un personaje, mato a estos tíos, voy al siguiente nivel y al final hay un final, ¡ah, qué guay! Y si dentro de tres años dices, bueno, es bueno o más, ahí algo feo. El director de Los Blacos estuvo en una conferencia que nos dio una charla sobre... pues, cómo crean los juegos. Y nos dio una charla sobre cómo crearon el primero. Y para que veas hasta el punto, que es un producto, que lo que decía es... Cada... Primero nos reunimos, hacemos el guión, lo dividimos en cachitos y hay, literalmente, un mini estudio haciendo cada uno de los capítulos por separado. Y después todos los estudios se juntan, lo juntamos todo y ya tenemos el juego entero. No es que todo esté haciendo el juego a la vez. Realmente, este capítulo es de esta gente y lo está haciendo por su cuenta. Este capítulo tal, con un supervisor, pero cada estudio tiene sus artistas, su game design diferente, su programador es diferente y cada uno está haciendo un... Claro, después de eso lo juntas, haces el Frankenstein y ahí empiezan a haber los problemas. Porque claro, por mucho que lo intentes, está preconcebido la historia para que se pueda ir a dar... Pero claro, es que... Y al final su juego fue popular, porque la historia al final a la gente le gustó. Sí, a mí lo que no me gustó era cómo estaba hecho. La historia me gustó y me pareció mucho más profunda que incluso otros Call of Duty, pero como juego en sí no me gustó nada y aparte de los bugs que había en un huevo. Pero no... No sé, yo te digo, es que... Mira, sin ir más lejos, yo lo que veo es que hay cosas que se han intentado tirar por la espectacularidad, pero barata. Que para mí una espectacularidad barata es un Quick Timer. Sí. O sea, es algo que es súper de la hostia, que puedes hacer lo que te dé la gana mientras tira... ¡Pam! Tocas el botón y... Y a mí eso me jode porque realmente yo lo que estoy pendiente es qué botón, qué botón, qué botón, qué botón, qué botón... No estoy mirando lo que está ocurriendo. Estoy esperando a ver que me aparezca qué botón. Tengo que pulsar, lo pulso y sigo mirando qué botón, qué botón, qué botón. No me estoy intentando de nada. Pueden estar pasando mil cosas que no las estoy mirando porque si las miro aparece el botón y guala, guala, guala... He muerto porque... Ah, vale, hostia, el botón. ¿Sabes? Entonces... No... Pero... Hay juegos, antiguamente, que podías hacer eso que se está viendo ahí... ¡Wow! Festival, pero lo estabas jugando tú. Eso me pasó en el Tomb Raider. En uno de los últimos tenías que estar subiendo por una... por un sitio, como una especie de desfiladero, no sé qué una dicesera. Iban cayendo cosas y era todo quick-time event. Y dices, esto, yo lo he hecho. En Tomb Raiders anteriores, yo. Pues ahí es donde ocurre que intentan meter de otros medios la narrativa cinematográfica, pero claro, todo el juego de planos... Tú no puedes controlar eso con un control normal porque el personaje, al cambiar el eje de la cámara cada dos segundos, te volverías loco. ¿Qué hacemos? Pero quiero la espectacularidad de las cámaras con planos. Pero lo puedes hacer como el de MyCrate. Claro, puedes hacerlo bien. Exactamente. Pues hay gente que dice, pero claro, quiero exactamente todos los planos construidos como si fuera una película. ¿Pero cómo hago que el tío no se aburra? Pues bueno, meto unos botones en medio y ahí viene el cáncer de él. Sí. A mí no, no. Javi. ¿Qué opinas sobre la industria en comparación con los 80 y los 90 a la actual? Las oportunidades son infinitas. Es decir, han crecido de tal manera de que se pueden hacer cosas muy grandes con unos presupuestos que antes nos trataban de a los de los juegos y ahora realmente vienen los de los videojuegos y dicen no, es que nuestros presupuestos son más grandes que los de las pelis. Ya ves. Y tenemos la pasta. De hecho, se mueve muchísimo más. Claro. Pero el problema es que claro, tampoco se quieren mojar mucho porque me he gastado ciento y pico millones y esto se tiene que vender. Y las compañías más cortas que dependen ahora mismo los grandes blockbusters de navidades pues al final son juegos que ya hemos visto. Con cuatro cambios y cuatro... Me voy a meter... Tengo que meter un... Tengo que meter una mecánica nueva para justificar el juego pero tampoco me quiero lo que le pasa, por ejemplo, el Watch Dogs 2. No lo he probado pero el uno lo que le pasaba. Al final, era un GTA más y además muy genérico. Sí, mal hecho. Muy genérico. El Saint Robert mejor. Pero he metido lo de los hackers y puedo cambiar el semáforo de color y digo, me importan tres pepinos. El juego de por sí era soso como el solo. Sí. Pero a ver, ¿tú tienes metido las puertas? El presupuesto hay. El problema es que no se quieren mojar porque si se mojan y la lían... Claro. Que es una cosa que siempre respeto de SEGA. SEGA... ¿De qué SEGA? ¿De qué SEGA? SEGA, en los últimos años, digo, de juegos como por ejemplo... ¿Binary Domain? ¿Qué? Binary Domain. ¡Pam! Me la has quitado de la boca. Ese sí. El Bankish también. Son juegos que están diciendo vamos a hacer las cosas distintas pero encima le estamos dando en la boca sin ventas. Encima no han conseguido rentabilizar juegos que eran un poquito distintos y por lo menos se estaban mojando. Sí, bueno, era Pugli y el SEGA, el que no lo hacía ellos. Bueno, pero están diciendo oye, queremos invertir en esto. A ver, el Bankish, hasta el Bankish era el de que era todo super acelerado y tal, ¿no? Sí, bueno, el Bankish con la armadura... Exacto, sí. Pues el Bankish, a ver si estaba de puta madre del juego pero, tío, ¿cuánto duraba? Duraba, creo que eran cuatro horas o cinco horas que dices, sí, pero... Digo desde el punto de vista como publisher o como desarrollador decir, quiero invertir dinero en esto porque a lo mejor en uno de estos está el siguiente pelotazo. Sí, sí, sí. El Alien Selection. A mí personalmente, a mí me gustó un montón. A mí. Sobre gustos. Pero se ha pegado con la boca con las ventas. Y es el primer juego de Alien que dice, realmente, quiero hacer un juego de Alien sobre la película de Alien. Quiero entender. He jugado muy poco, pero lo que me decían la gente era por las dinámicas. O sea, que el juego... Sí, la idea era muy buena pero cómo se había llevado a cabo, no. Hay... Sí, no, no, claro, no puedo opinar porque he jugado poquísimo. Que lo metan en VR y... Y a ver qué tiene la idea. Que conste que son de los primeros juegos que eran compatibles con la Oculus. Tienen el parche para ser compatible con la Oculus. Yo creo que cambiaría mucho si se jugaran. Bueno, no sé, de hecho. Vale, no lo sabía que estaba ya para Oculus. Es verdad, no tenía VR. Sí, sí, sí. Es compatible con la Oculus. Se acaban del parche oficial ellos para poder hacerlo compatible con la Oculus. Javi, voy a hacerte unas preguntillas así, rápidas. Rápidas. ¿Cuál es tu autor favorito? De libros. ¿De libros? Madre mía. Tienes que elegir uno. Pero bueno, puedes decir varios si no te decides por uno. Bueno, me quedaré con Pratchett. ¡Hombre! ¡Olé! 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 Está bien, está bien Pratchett. Está bien Pratchett. Se nota que somos todos de la misma, ¿eh? Camada. De la misma sangre. Y sangre. ¿Qué diría yo? De la misma sangre. Entonces estaba preparado, ¿eh? A lo tanto nos gusta. Bueno, yo no lo he leído todavía, pero no. Le pediré aquí que alguno me tiene en la colección. Bueno, yo los tengo, ya te dejaré. Sí, 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 sí. ¿Héroe favorito? Spiderman. Mira, este ha sido... Ragewin. ¿Qué? Digo Ragewin. Ragewin. Un poco cobarde, para mi gusto, pero... Jajaja. ¿Y villano? ¿Favorito? ¡Hala! Pues no sé decirte, la verdad. No me viene uno a la cabeza que diga este es el fuerte. Porque claro, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido el Duende Verde. Pero claro, viene casaco del anterior. Pero tampoco le tengo... No sé qué decirte. Oye, ¿y un juego favorito de Nautilux? El es difícil elegir, ¿eh? Pero... Me quedo con el... Yo, personalmente, me quedo con el segundo Uncharted. Uncharted 2. Uncharted 2. Uncharted 2. Pero fue realmente por el salto que dio cuando lo probé. Cuando jugué Uncharted 2, yo no había jugado narrativamente a otro juego que fuera como ese. Y era valiente en el tema de no te voy a hacer las guarrerías de meterte los... los Quistain Devil, sino que realmente te metían juegos con cámaras y tal y realmente veías el juego espectacular y estabas tú controlando al pavo algunos niveles sobre raíles y tal, pero me pareció suficientemente arriesgado como para decir, hey, el nuevo paradigma para hacer juegos narrativos de aventura es este y me vais a copiar hasta aburriros. Oye, ¿y juego favorito de la NES? Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a la NES. ¿De la NES? ¿Sabes que soy secreto, no? Sí. Bueno, ya, ya. Tenemos más puntos en común de los que pensaba. Sí, pero bueno. Por eso te pregunto la NES. O sea, el barlo, ¿no? No. El a la izquierda. Claro, la NES la he jugado a posteriori. Lo juego a posteriori, pero puede que uno de mis favoritos que por lo menos me sorprendió más fue el primer Zelda. Como de probarlo y decir, ostras, esto se hizo en el 86 o el 87 y tiene una complejidad del juego que no la puedo comparar con los que tenía alrededor. Y largo, o sea, largo, complejo y con dinámica. Innovador. Sí, sí. Y lo despejado con las paredes. No, no, no. Que eso, que siempre puede decir lo que hicimos en el otro programa. Siempre puede decir algún juego de SEGA que salió en la NES. Claro, de las tarpones, por eso lo ha dicho. Nuestro primer podcast fue dedicado a ello. Juegos de SEGA que salieron en Nintendo. ¿Juegos de SEGA que salieron en Nintendo? Sí, sí. ¿Salieron unos malos algunos? Vamos a darle. Sí, tío. Sí. Nos traicionaron antes de tiempo. Hay unos cuantos, hay unos cuantos. Sí, sí, tío. Fripe. Bueno, te preguntaba esto porque, lógicamente, hablaremos sobre la NES Mini, que es la protagonista estas semanas. Y por eso te preguntaba, a ver cuál... El Zelda 1. Y precisamente, el Zelda 1 está incluido en uno de los... De los juegos de... Ha hecho un buen pack, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la selección. ¿Te consideras retro gamer, no? ¿Retrogamer? Sí, ligeramente. ¿Qué consolas tienes? ¿Qué consolas no tengo? Más fáciles del revés, ¿no? Mira, por ejemplo, la Tupograph o la Pissing Jane, no la... No las tengo. Pero todo lo básico de Sega, Nintendo y tal, sí que tengo piezas de... De todo. Mira, una... Una... La Famicom no la tengo y te las estoy viendo ahí. Igual, en algún momento, negociaremos con... Negociaré contigo. Vale, de acuerdo. Bueno, chicos, parece que... ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Perdonad? Eso es que no. ¡Eso es que no! ¡No! 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 Víctor, ¿tienes alguna pregunta para Javi? Bueno, pues te quedarás un rato con nosotros. Sí. Tú en cualquier momento... Dime, dime, Kiki. Eh... Que no sé si a lo mejor Jaime querría hacerle alguna pregunta o algo. Está ya por aquí. Está esperando... Está esperando para entrar. Es lo que dices. Un chaval de 15 años, pues se alucina con el Call of Duty. Y le vas a dar el Watchdog, el primero, y va a flipar. Pues va a decir, ostras, qué guay. Pero como estamos curtidos, ya no nos sorprende. Sí, sí, no, no. Exacto. Es lo que me pasa que yo como usuario, como consumidor, al final gasto más dinero en indies... Sí, sí, pero a muerte. ...que en juegos de triple A. ¿Pero por qué? Porque por lo menos... Primero, por limitaciones de tiempo yo ya no le puedo echar 300 horas a un juego. Prefiero que, oye, este fin de semana, esta semana quiero jugar algo... Si me dura 8 horas, pero me gasto 5 euros, 10 euros, y sé que de esas 8 horas tengo la experiencia completa... Vale. O si compro estos que son Infinite Runner, o cualquier tipo de mecánica que es infinita y tal... Prefiero eso a pillarme un triple A de estos que... Bueno, los triple A no duran mucho más, eh. Es que ese es el problema. Ya, pero el triple A me cuesta de novedad 70, vamos, si lo quiero el día 1. Ese es el problema. Y aunque los gráficos no acompañen, esa pequeña historia que a lo mejor, como decía Virginia, que es que dura, no llega a las 3 horas... Ostras, pero me he llevado algo. He jugado a eso y me he llevado algo y me voy a acordar. En cambio del otro será como, bueno, ya he jugado a lo que sea y a la caja. Yo soy más partidario de que duren, aunque no tengan que estar alargados. O sea, yo prefiero que un juego dure, pero porque dure de verdad. Y bueno, no me importa parcelarlos, ¿no? O sea, decir, bueno, pues si a lo mejor le puedo dedicar una hora al día o un par, pues bueno, cuando pueda, pero prefiero que me dure más que no de estar disfrutando, ¿no? Y claro, es como si te ves de una serie, ¿no? Sí. O sea, pues yo no quiero una serie de tres episodios. Yo quiero una serie de 28 o de 100 o de 200. Pero bueno, no me lo voy a ver todos el primer día. Pues decía que los juegos que son un poco infinitos. Me gusta mucho la vertiente que para mí son los nuevos arcades. Sí. Pillas un... Eh... En el Stangion pillas el... 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 Se borra completamente de la... De la... De la memoria. O el... El Isaac, o el... Este tipo de juegos que, bueno, puedes jugar todas las veces que quieras. Y siempre... Tienen justo el material para decir, pues puedes jugar infinito, pero te puedes ir desbloqueando... Pequeñas... Pequeñas cositas, sí. Sí. El tema del grindeo, ¿no? De tener que volver a jugar, y jugar, y jugar, y jugar... Para desbloquear. Y saber invitarte, y... Y eso tiene todas las grandes juegos que quieras, y los puedes seguir jugando. Y aunque narrativamente no tiene nada, pero son un juego puro también. Sí, ¿no? Lo que me hacen graciosos algunos que han pillado como una mezcla entre estos dos, que es... Lo... El procedural... El procedural roguelike. Sí. Con... O sea... Con narrativa que avanza según lo que vayas haciendo, ¿no? Entonces, claro. Es juegas, ¿no? Y a lo mejor mueres, vuelves a empezar, pero desbloqueas cosas, sigues jugando, a lo mejor llegas más lejos porque lo que has desbloqueado te sirve. Ya, vuelves a adiñar, vuelves a empezar... Y así haces varias iteraciones hasta que te pasas el juego, o incluso, puedes, aunque te lo pases, sigues jugando porque a lo mejor... Tienes otra... Tienes otra... Además, el mapa es nuevo porque es procedural y dices, oh, genial, no me agurro yo, no me agurro. El uno que está echando mucho vicio últimamente y volví a retomar otro fue, por ejemplo, el roble así. Hostia. Y el roble así es infinito, no es infinito porque no lo es, pero es un Gustavo. Sí, sí. Chicos, se nos incorpora Jaime, Jaime del canal MSX. Buenos días. Hombre. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Javi, has dicho hombre, ¿por qué? No, porque antes habíamos estado hablando del MSX. Exacto. Jaime, hemos estado hablando de MSX y no estabas tú. No estabas presente. Sí. Bueno, mira, espero que hayáis hablado bien porque si no me voy a enfadar. Ha sido todo bonito. Sí, sí. Casi romántico. Hombre, tenemos nuestras misellas que son muy grandes, pero también tenemos nuestras virtudes que también son igual de grandes. O sea, que ningún sistema hay perfecto. Javi explicaba que empezó con el MSX, entonces, pues bueno. Bueno, en realidad yo creo que empezó porque su padre tenía por ahí un MSX. Que es lo que hemos dicho justamente. Que se supone que era para él y al final lo usaba yo más, pero... Exacto. Sí, sí. Jaime, estamos terminando ya la entrevista. No sé si tenías guardada alguna pregunta para él o pasamos de tema. No, porque yo vengo de fiesta y vengo directo y... Coge ahí de mientras si quieres. Venía el coche de copiloto ahí, por eso te he trabajado. Entonces, eso... No tengo, lo siento, pero no tengo ni tiempo para nada para teatro. No te preocupes que le hemos hecho muchas, pero yo no sé si hay algo que quiera comentar él. Pues me lo caigo yo ahora. Si quieres hacerme algo específico... No sé. Alguna cosa que te gustaría explicar y que no hayamos sacado el tema o... Ha sido extenso, ¿eh? Sí. Por eso digo que más o menos yo creo que hemos cubierto. Y nada, que el libro lo tenéis disponible en 40.000 sitios. No es difícil de encontrar. Lo tenéis en tiendas físicas, lo tenéis en Amazon... Y... Los similares. No sé si os he comentado. ¿Proyectos futuros? Sí, lo hemos estado también hablando un poco. Le hemos ido tirando el hilo y al final lo ha terminado diciendo. Algo hay por ahí, sí. No, pero lo gordo te lo he dicho. Lo gordo te lo he dicho. Hay libro, hay libro, hay libro. Ha sido un poco el tengo, pero si te lo explico te tendría que matar. Bueno, pues vamos a pasar al tema ya un poquito más retro. Tú quédate el tiempo que quieras quedarnos y puedes salir directamente. No sé por dónde vas a salir porque te tenemos aquí... Yo no le dejo salir. Pero tiene sus compromisos y lo entiendo. Y lo mismo lo digo para Kike y Susa. Cuando tenéis que marchar, nos avisáis y sin ningún problema. Por ello, os voy a dar primero el inicio de Gil Juego para que sí quedéis un poco libres. No estamos en el campo, eh. Es Kike que se le meten los perros por el micrófono. ¿Me gusta mi perro? Sí. Pero nosotros no estamos en el campo, aunque me gustaría. Exacto. Kike o Susa. ¿Quién quiere empezar con tu juego? Vamos a hablar, para el que no lo sepa, de alguno de los títulos que más nos gustan del pack que incluye la mini... No sé cómo llamarle ya. La mini... Mini Ness Classic. 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 Me gusta mucho el Lingtoon que veo medio asomándose arriba de la estantería. Está super activo, desde aquí. No, vale, no observa. A mí me preocupa que... Ah, vale. Sí, el cartel. El cartel, claro. Va a ser fácil. Sí. Además, es eso que dices... Ahora, ostia. A mí me preocupa que había hecho el pavo este para cabrear a tantos moteros. Vamos a hablar, para el que no lo sepa, de alguno de los títulos que más nos gusta del pack que incluye la mini, no sé cómo llamarle ya, la mini NES Classic. Viene con una colección de 30 juegos y bueno, teníamos que elegir uno y comentar un poquito, quizá el que más nos guste o más nos marcó en ese momento, en aquella época. Pues Susa, no sé si quieres empezar tú, hoy no va a haber preguntas, hoy no va a haber preguntas, ahora habéis librado, las preguntas se las hemos hecho a Javi. Me las he cumplido todas. Sí, Susa, ¿quieres empezar tú? Sí, venga. Coméntanos. Pues, bueno, no sé si no me habéis escuchado antes, digo que como iba a ser muy evidente que hablará de CELLA, porque ya hablé y ya sabéis que tengo un problema serio con CELLA, pues he decidido cambiar y hablar de Doble Dragón, porque creo que ninguno hablaría ahí, me parece a mí. Bueno, Doble Dragón es un beat em up que Kiss, en el anterior podcast, Final Fight. Básicamente trata de ir por la calle pegando hostias. Tienes que vengar a tu novia, que se la han cargado los malotes, y la verdad es que la razón por la que me gusta este juego es un poco absurda, pero recuerdo cuando Añaja, como digo yo, que había una cura que las malas lenguas decían que era muy mala, pero a mí me encantaba que era de Doble Dragón. Entonces, bueno, y no los motivo, pero me gustaba muy mucho esa película. Era la típica película que me ponía cada semana. Y entonces, pues me encantaba poder jugar. Los veía de otra manera, porque reproducía a los actores de la película en el juego, aunque obviamente no se parecen en nada. ¿Por qué más es de esto? Ah, resulta que el control del Doble Dragón es muy exclusivo. Para pegar para la izquierda es este, y para pegar para la derecha es el otro. ¿Qué me estás contando? Y para saltar son los dos botones. ¿Verdad, Susana? Esto explica por qué estaba yo haciendo el mongolo. El tema del gameplay. Bueno, ya sabéis que yo no lo pude jugar en NES. Esto lo pasaba en el primero. A todos estos los he jugado en emulador. Entonces, los controles de los mandos no los conozco. Yo tenía el primero de MSX. Bueno, es un juego que salió... Primero creo que salió para... Para recreativas. Claro, sí. Siempre salió primero. Del 88 y luego ya salieron para un montón. Para Amiga, para Amstrad, para Comodoro, Spectrum... O sea, salió un poco para todos. Hasta en Mimbo, ¿eh? Sí. Igual que Final Fight no tiene mucho donde rascar. No tiene más historia, no tiene más complicación. Simplemente vas avanzando y vas golpeando. Aquí todavía son de gráficos muy sencillos, digamos. Pero en aquel entonces, pues... Tenía su qué. Pero engancha mucho, ¿eh? Yo lo he estado jugando ahora que tengo la mano mini y engancha. Es imposible de pasar incluso con el salvado en cualquier momento. Hay unas pantallas que son de salto. ¡Salud! Uy, el salto ya pasaba de siempre. Que para mí son imposibles las de salto. Encima tienes que saltar... No es un Mario, no tiene el movimiento del Mario. Tienes que saltar apretando los dos botones. Y no he logrado pasar todavía. Pero bueno, ahí está. Bueno, yo de estos creo que no me he pasado ninguno. Bueno, el Final Fight, pero porque podías... En el emulador podías guardar... De forma independiente al juego, digamos. Entonces lo guardabas y continuabas a ir a partida. Pero si no, esto es que era imposible. Era para empezar, echabas un rato. Siempre llegabas a la misma parte. O sea, en un momento que te lo sabías de memoria. Pero no era... ¡Ah, te ocurre que yo iba a jugar! Y bueno, la verdad es que este juego me gusta no por el juego en sí. Sino porque me gustaba mucho la película. Y justo como os he hablado antes del tema de pasar de pelis a juegos, juegos a pelis y tal. Pues me quedaba bien. Y no hay mucho más que decir. Es decir, ah bueno, sí, ahora que lo veo aquí. Que era un poco distinto en el sentido de, por ejemplo, que era recto, lo que era la pantalla. Era siempre en horizontal. Y este iba subiendo niveles. Entonces también estaba curioso. Que igualmente son todos los fondos iguales. Pero bueno. Me parecía el tema de subir escaleras era... Pero este también. Sí. Y ya está. No tengo mucho más que decir. Hay una cosa. Bueno, hay una cosa del primero, no del segundo. Que me llamó mucha atención. Que me di cuenta hace relativamente poco. Que cuando tú empiezas el juego, empiezas desde el garaje de... Como todo. Como todo. Si no nos surge en el garaje. Se levanta el garaje, hay un coche allí y... Por eso no tengo garaje. Este me lo acaba de explotar. Ah, más, vuelve. Empiezan un garaje, se van a ver en uno o los dos players y hay un coche allí rojo. Y hace poco descubrí que ese coche es el coche del Road Avenger. Ese juego de Mega CD que salió con el lanzamiento con el Mega CD. Es el coche del Road Avenger. Entonces, algo que me rayó mucho es como, ¿cómo puede ser esto? Sí, claro. Yo en mi memoria, en mi cabeza, el doble dragón es más viejo que el Road Avenger. Muchísimo. Road Avenger es el Mega CD. O sea, mucho después. Pues resulta que no. Resulta que el Road Avenger es un juego de vídeo tipo... Exacto. Como Dragon Slayer. Dragon Slayer. Que ya en Japón salió a mitad de los 80. Exacto. Ya estaba en vídeo y ya estaba. Lo que a nosotros nos llegó... Era un juego que tenía 10 años. Claro. Es que no llegó a Mega CD, sí, sí. Y entonces el mismo creador del Road Avenger es el creador del doble dragón. Y flipé y dije, ostras, y cuando vi la foto del coche, y dije, sí, sí, es que es el coche del Road Avenger. Uniendo así los juegos de una manera un poco... ¿O estás fijando que Javier es capaz de hablar y jugar a la misma vez? Cosa que no logramos hacer nosotros. No, no. Yo pierdo vocabulario, pierdo todo. Es level up, level up. Bueno, Susa, ¿tenías alguna cosilla más del doble dragón? Yo estoy enganchado con el audio. Pues solo recomendaros que veáis la peli y ya está. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Verdad? 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 Sí, sí, sí. Bueno, no sé si sea por los chicos. No sé, yo no me acuerdo ya. Yo la vi, yo la vi y me encabroné como con Mortal Kombat y Street Fighter. Es un peli que... Mortal Kombat tenía un pase. La primera de Mortal Kombat estaba medio pasable, pero... Han vencido mal, ¿no? Yo creo que la peli de Double Dragon es un peliculo solamente superado por Super Mario. Hostia, pues sí, vale, vale. Super Mario también me ha gustado, ¿vale? No, Super Mario mola. Quizá, claro, Susa es la más joven de todos nosotros. Entonces, quizá de una perspectiva de menos años se veían las cosas diferentes, ¿no? Que nosotros ya habíamos los viejecetes. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor es el hecho de... Como ella ha dicho, ¿no? Ella vio primero la película y luego vio el juego al juego, ¿no? O algo así. ¿Viste primero la película, Susa? Sí, sí, ha dicho eso. Ay, Dios, que no se escucha. Me corta, no se estoy escuchando. Se corta, se corta un poquillo. Díselo tú, Kiki, que te escucha mejor. No, que le diga yo que lo habéis preguntado vosotros de si había visto hasta la película o... Sí. O juego. Sí. En el caso de WTB, vi primero la película. Vale. A raíz de la película, pues descubrí que era un videojuego. Ah, bien, el pasado. Que Super Mario, obviamente, había jugado. Saludos. La Super Mario había jugado, Adán. Saludos a Kotaku. Nos pregunta por Twitch. Bueno, nos pregunta, más bien nos dice que Hagi sería bueno para hacer Gameplays. Sería bueno para hacer Gameplays. ¿Creéis? ¿Por qué? Porque soy capaz de hablar y jugar al mismo tiempo. Exacto. Exacto. Y además jugar bien. Sí, sí. Le debías de plantearte y hacerte un canal ahí. No lo descarto. No lo descarto. No lo descarto. Esto me está fusilando. Porque además, una cosa curiosa que parece que... Portal Compact sí que jugué antes de ver la película. Me gustaba mucho. Bueno, Sosa ya tiene micro nuevo, pero le tenemos que buscar un router nuevo. Pobre tica, se nos cae mucho por la conexión wifi. Vale, el cóctero. Bueno, la tengo casi obligada a usar el ordenador y no coge mucha cobertura. Quizá deberíamos conectar con ella con su móvil, que ella se puede poner donde quiera. Sosa, ¿estás ahí? Se nos ha caído. Es mentira, no coge el helicóptero. Se ha saltado. Sí, bueno, ya. Si eso yo como me voy enseguida... Mejor. Comento... Mejor. Mejor me voy enseguida a sonar bien. No, no. Ay, perdona. Hostia, así mejor. Pírate ya. Hostia, perdónate. No, bueno, yo quizá... Yo ya hice ya mi monólogo sobre Castlevania. El 2. Toma. Mira, mira qué ojo. Mira qué ojo. Ha pillado el primero ahora. Lo que pasa, yo me iba al 2. Yo soy un raro. Me gustan 2. Pero me ha llamado... ¡Hullo! No voy a hablar tanto de lo mismo, pero me ha llamado mucha atención el Star Tropic. Me pasó lo mismo. ¿Cómo? Con la selección que ha hecho, ¿cómo ha caído hoy el Star Tropic? Bueno, es un juegazo, ¿no? Es un juegazo, ¿no? Es un juegazo, ¿no? Es un juego, ¿no? Pero en las quinielas, ¿sabes? ¿Cómo lo habría dejado dentro del catálogo? Se está con mi cabeza, ¿verdad? Habiendo otros juegos que a lo mejor se han quedado fuera. O sea, bueno, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de la NES. O sea, la NES tiene 400 juegos totalmente incluibles. Es que, no lo sé. De otra manera siempre... Yo espero que se pueda aumentar el número de juegos. Y que no, pues eso que me ha llamado la atención ese juego. Un juego tipo Zelda. Es que, no sé, se me está desmembrando el cerebro. Viendo el Castlevania, hablando de... Mira, mira este señor, que puede hacerlo todo. A ver, mira aquí y digo... Venga, sí, ¿no? Lo tomo. No, pues iba a comentar que el Castlevania 1 me encanta, ¿sabes? Y más tengo que estar excluido. Comenta, que mientras se lo pasa. Comenta, comenta. No, digo, se corta. ¿Se corta? Habla, habla, habla. No, que a mí me llamó mucho la atención el tema del Star Tropic. Casi un juego así en plan tipo Zelda. Que no llega, no llega a la altura. Pero que la verdad cumple en algunos aspectos. Está bastante bien entretenido. Y bien, yo recuerdo al chico con el bate de béisbol. Ahí pasándose la fase, hablando. Porque la historia comentaba de que tú recibías el aviso de tu tío. Que estaba en el trópico. Y te ibas a visitarlo y no estaba. El típico comienzo de este tipo de juegos. Y eso, ibas hablando con la gente. Te vas metiendo por mazmorre. Vas consiguiendo cosas. Y la verdad que estaba bastante bien desarrollado el juego. No es un top, pero cumplía. Cumplía con las bases, cumplía. Tengo la duda de cómo han hecho. Porque en el cartucho de la red. En el manual te venía la carta del tío. Con la que tenías que pasar por un punto. En la mini no sé cómo lo han hecho. Pero a lo mejor viene dentro de los papeles de la consola. No. Porque cuando abrimos la consola. No venía. Solo venía unas instrucciones. De la consola. Y ya está. Sí, el juego peca de pases, de momentos en los que necesitas cosas para ir. Bueno, sí, con muchos de los demás. Pero eso necesitaba. Hay un momento en el que necesitaba en el manual del juego. Tenía una carta de tu tío. Que te daba acceso. Y no sé cómo lo habrán hecho, la verdad, sinceramente. Estaba bien. Tú llevas a tu protagonista con el bate de béisbol cargándose gente. Y vas entrando a las mazmorras para... Estaba muy bien hecho en el sentido de que también tenía unos diálogos graciosos. Bueno, creo recordar. Estaba en castellano, ¿verdad? Ni idea. Ni idea. En la NES estaba en castellano. Aquí en España creo que llegó. Que sorprendió un montón. A mí me sorprendió. Estaba ese y el... Y el Marian Mansion. Que a mí me hacía un mundo. Digo, tío, qué maravilla. O sea, el... Hostia, no he recordado. El Marian Mansion salió para Nintendo. Sí, ahí está. Sí, además, en castellano solo lo he visto el de NES. No sé qué atrapado. Lo puedes coger que está ahí arriba. El Marian Mansion. Sí, sí. El Marian Mansion de NES aquí en España estaba en... Estaba en castellano. ¿Lo ves? Qué guay. Y a esto, si no me he colado, creo que también le pasa lo mismo. Sí, sí. El Marian Mansion... Bueno, yo lo jugué en MS2. Pero... Pero me encantaba, me encantaba. De hecho, yo creo que fue mi juego favorito durante muchísimo tiempo. Claro, a mí me encantaba la enfermera. Gracias. Que estaba loca. Y todo el tiempo huyendo de ella por toda la casa. No sé cuánto valdrá ya esto, pero... Con versión PAL. Que por todas las más geniales. Y con cajas. Sí, sí, sí. Me lo compré en el Prica. Curiosamente, tengo yo uno que compré en... ¿A este verano? De segunda mano, que no le voy a hacer publicidad. El cartucho solo y cuando lo comprobé tenía otro juego dentro. O sea, muy simpático. Me sabía que la jugada. Qué dolor. Bueno, Kike, comentanos algo del Castlevania. Del... Dos. Que es el mío. ¿Te ponemos el 2? No, bueno, ponerlo... Te sabes que voy a saber de cómo, ¿eh? Perdona. Poco más puedo yo comentar que ya he comentado. Es un juego que tengo yo un cariño especial. Está por ahí, ¿no? Espera. Ahí está. Espérate, que justo le he dado frecuencia. No sé si sabéis que en la mini se puede ordenar por fecha de lanzamiento, que es como me gusta tenerlo en la mini. Búscalo por la S, a lo mejor. Por orden alfabético y ya está. ¡Bum! Ahí. Simon Quest. Pues nada, un RPG muy simple, aprovechando la temática del vampiro y de Drácula y... Bueno, qué más puedo yo decir que yo no haya dicho. No es ningún... Precisamente ningún maravilla de juego. No venía en castellano, ¿eh? No venía en castellano. Y tiene unas transiciones del día a la noche fantásticas. Sí, sí. Sí. ¿Pero cuál dices tú que no venía en castellano? ¿El Castlevania II? No, no, no. Por supuesto que no. Yo hablaba del Star Trope... Nada, pues eso. Un juego mitad RPG, mitad castellano de la vida, que ya he dicho mucho sobre él. Simple, para mí tenía, pues eso, su cambio ligeramente pesado de noche a día. Las músicas me seguían maravillando. Fueron la base de entre el uno y este de toda la saga con las múltiples versiones. Sí. Y bien, fue para mí un punto diferente. Claro, fue un cambio muy gordo comparado al uno. Fue un intento muy reseñable de meter un punto RPG a esto que a mí me gustó, a mí sinceramente. No puedo hablar mucho más de él. Corto, porque era corto el juego. Difícil. No era complicado ni mucho menos. Difícil no lo era. No era nada. Difícil era un punto simpático que tenía cuando te quedabas, no sabías qué tenías que hacer y le dabas vueltas de punta a punta mapeado y seguías así y te podías tirar por lo que quisieras. Hasta que intuías el momento tornado. Pero bien, para mí un juego con un cariño especial. ¿Tenéis alguna cosita sobre Castlevania o Castlevania 2? La música, me sigue flipando. Sí, sí. La música es increíble. Sí, sí. Tanto la música como el juego, la ambientación, siempre me ha encantado. Y el diseño de los monstruos, súper... No sé. Sí, sí, sí. Muy bizarro, pero a la vez fascinante. Era fascinante. Sí, a mí el noche día, en las ciudades con los monstruos por la noche, luego por el día con las personas, hablar con ellos, que te dijeran cosas que te pudieran mentir. O sea, algunos te decían cosas que tú podías buscar la fiesta y otros te mandaban, vete allá que te vas a encontrar. Y luego era mentira. Cabrón. Como la vida real. Igual. En aquella época era decir, Dios, esto es como la vida. Y sí, qué genial. Jaime, salieron... Creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Alguna versión para MSX. Hombre. Sí, salió unos meses. Hombre, la Castlevania se dio para MSX. Después, salió para Famicom. Salió para Famicom, si cree. Hay gente que piensa que el primer de Salcelvania fue para MSX. O sea, Vampire Killer. No, fue para MSX. No, la primera versión fue para Famicom unos meses antes de diferencia, nada más. Pero... Hola, la One. Pero creo que la versión de Famicom es la reducida de la de MSX, al fin y al cabo. A ver, yo de Famicom no tengo ni idea. Bueno, en la MSX. Sé que... Es que se los he oído cortado. Perdonad si no sigo bien la conversación. Pero sé que salió primero la de Famicom y unos meses después, cuatro o cinco meses, no sé exactamente, con muy poca distancia, pues salió el de MSX. Sin el scroll, sin... Bueno, pero bueno, es una versión realmente también maravillosa, ¿no? De hecho, es imprescindible entre el catálogo de MSX2. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya, vale, vale. ¿Quién quiere comentar el siguiente juego? Javi, deberías hacerlo tú, ¿no? Por si tuvieras que marcharte también. ¿Quieres que coja alguno? Sí. Resetea, me inventó. Estás guío y afanao, ¿eh? Yo lo he dejado un par de veces, pero se queda armando ahí solo. Sí, me lo ponéis así, pues yo lo cojo. Hay dos sagas, una es Castlevania y la otra es Metroid, que yo pillé más mayor, porque, como decía, soy ceguero y mi primera consola de Nintendo fue una Game Boy Advance. ¿Fue una Game Boy Advance? Mi primera consola de Nintendo, no quiere decir que no hubiera jugado en casa de amigos, pero mi propiedad fue una Game Boy Advance. Sí, como yo. Que fue como ya diciendo, te compré una Nintendo porque Sega ya me la ha colado bastante. Sí. Y descubrí, por ejemplo, en el caso de Metroid, descubrí el Metroid Fusion, que aquello fue una locura para mí. Fue el primer juego tipo Metroid que jugué entero y aluciné por cómo estaba estructurado, cómo te dejaba cierta libertad, que al final tienes una dirección, pero te daba un juego. A pesar de ser una plataforma, juego a la investigación. Ahora que tengo este elemento, puedo volver a ese escenario que estaba antes y ahora puedo escalar por ahí o romper esa puerta que antes no podía. Y me enamoré de la saga. Me enamoré de la saga y me lo tuve que jugar todo. Sí, sí, sí. Me lo tuve que jugar todo porque, por suerte, este lo lanzaron para Game Boy Advance también, que sacaron una serie de... El cero, ¿no? El Metroid cero era este como revisitado. Revisitado, pero este lo sacaron también en un pack de juegos de NES para Game Boy Advance. Son clásicos de NES. Y luego estaba como secreto también en el primer Metroid... Sí, en el Prime, ¿no? En el Prime. El Prime era desbloqueable. Verdad, me he acordado ahora. Otro juego fue una locura. Me acostumbré a los shooters de siempre, jugar al Prime fue como, ostras, chicos. ¿Por qué no me habéis hecho más? El player era una maravillada. Sí. Sí, bueno, sacaron tres. Darkotaku nos pregunta, chicos, ¿Castermonia favorito y de los modernos alguno que os haya gustado, un especial, tanto por jugabilidad, una sonora o historia? Para mí. Me cool, Tim. ¿El primero? El primero, el primero de Netflix, sí. Ah, pero de los nuevos. De los nuevos. Bueno, el favorito en general. Para mí el favorito es el 4 de Super Nintendo. Que es una revisión del primero. Bueno, es la enésima. Bueno, sí. ¿Pobre Simon? Sí, sí, por mí no tiene que revivir lo mismo uno y otra vez. ¿Y para vosotros, favorito? Yo es que el único realmente que te fue el de Game Boy. Y para mí es el favorito, a pesar de que es puro y sencillo, son cuatro manzallas. ¿Los Adventure? ¿El primero o el segundo? El uno, el uno. Hace dos semanas me pillé el segundo para Game Boy. No lo había hecho. Y de los nuevos, bien sea por banda sonora, jugadalidad o... Yo juego un poco al primero. Sí, a ver, lo que pasa es que es un buen juego, pero no me cuesta considerarlo un Castlevania. Es un buen hack and slash con algo de exploración, pero... Ah, pues yo lo vi muy diferente. A mí me gustó mucho, la verdad. Sí, no, o sea... El primero. No es que no me gustara, pero... Pero no sé, no... La sensación que tuve, claro, tampoco me lo he pasado, así que... Y tampoco he jugado... Tampoco lo he reventado como para poder decir... No sé, lo que jugué fue un poco como... Sí, vale, genial, joder, vaya pasote, pero... A mí sí me gustó, pues que nosotros lo tratamos como un viaje que va desarrollando protagonistas y tú vas notando como él va cambiando y transformándose en otra cosa, por dentro y por fuera. Y la verdad que a mí a nosotros nos gustó mucho. Ah, pues eso... El primero. Claro, no jugué tanto como para... Como para ver esto. Sí, y vas notando como la personalidad suya, él mismo va oscureciéndose, se va complicando y... Bueno, bueno. Yo lo vi desde ese punto de vista. No, pues ya, 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 pues ya me lo volveré a... Bueno, ya me lo pasaré. Pentacoso, de Twitch. También, pues bueno, es... Le encanta Castelvania, nos comenta... Es que son uno de los juegos que más horas le ha quitado. Y nos comenta aquí que 20 pilas y 13 horas de vuelo. Supongo que será algún vicio que se habrá pegado en algún viaje. Seguro que nada... Eso es la que yo no lo hacía. Y Darkotaku también... Darkotaku nos comenta que también es una de sus sacas más fetiches, ¿no? Ostras, ya. Sí. Está hablando de Castelvania Adventure de la Game Boy, sí. Sí. Un ejemplo así de fluidez y personaje animado. Sí, bien. O de gran jugabilidad de Castelvania de la Wii. El cual es, ¿no? El de lucha. El de lucha. Sí, el de lucha. El de lucha tiene algo fantástico que es de las mejores bandas sonoras en conjunto que tiene, porque tiene unas adaptaciones de los temas antiguos a rock con guitarra y tal, que a mí me flipa. Pero solo por la banda sonora, porque el juego era horrible. Curiosamente, los diseños de personajes están hechos por el pavo de Death Note. Hostia. Es completamente borroso. Yo estaba jugando intentando pegar leche y estaba fotándome el ojo diciendo, si soy yo. No puede ser. O sea, fue horrendo. Sí, sí. Chico, voy a decir que tengo que irme. Muy bien. Chico, por nada. Siento tener que decir eso y me lo paso bien, como siempre. Un placer. Igualmente. Un placer, encantado y quiero ver si repetimos pronto. Claro que sí. Chicos, hasta pronto. Chico, mejorate. Y, bueno, ¿quién quiere elegir el siguiente juego? No, yo iba a coger el Metroid, pero se me ha adelantado. Pues échate el Ninja Gaiden, que es así facilito y asequible. Hostia, puta. Bueno, mira, sí. A ver, yo con este juego, lo que flipé con el Ninja Gaiden, que es, aparte de que es, o sea... Que vuela. Sí, mira, con este sí que no va a haber diferencia, tanto si estoy hablando, como si no estoy hablando. Porque me van a matar mucho. O sea, se va a borrar la partida, formatará la NES y... O sea, es increíble. Es un juego que, además, dices, como ya el juego, de por sí, era su nuevo... Claro, ya ha sido eso. Nos comentan por Twitch que se nos escucha bien. ¿Debe ser algún problema que tenemos con Skype? Investigaremos. Y el problema con Skype es Skype. Es que sí. Tal Kotaku, gracias por avisar. Pues, una de las... O sea, es como si hubiesen hecho un brainstorming gente masoquista, ¿no? Y hubiese dicho, a ver, ¿cómo podemos hacer más difícil el juego? Hostia, pongámosle tiempo. Genial, vale. Que los enemigos sean infinitos y hagan respawn si tiras un poco hacia atrás. Porque, claro, eso ya también es dividido a la limitación. A la limitación de la NES. O sea, tenían unos puntos de spawn, ¿no? Y entonces, dependiendo de dónde... A mí me preocupa que... Ah, vale. Sí, el cartel. El cartel, claro. Vas a ser fáciles. Sí, además es eso que dices, ahora, hostia. A mí me preocupa que había hecho el paul este para cabrera tantos moteros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, además también, digamos, qué tipo de moteros o qué tipo de personas estoy luchando. Porque explotan cuando las toco. O sea, bueno, cuando las toco, cuando la esmuyo con la katana. Bueno, no vamos a poner sangre, entonces, por bueno. Sí, sí, pues que exploten, ¿no? Es más caritativo, más... Sí. Además, también lo que me gusta es el hecho de que, pues, de un farolillo que hay por toda la ciudad, que te salga de todo. Hasta pollos fritos. O sea, que dices, no está mal. Ya me he preocupado comerlo de la basura y me encanta comértelo de un farol. Exacto. Pero bueno, ¿qué más da? Además, el... Es que el juego no perdona. Es lo que me encanta. Que tiene la jugabilidad muy ajustada, ¿no? O sea, realmente... Ajustada de arriba, quieres decir. No, 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 ajustada me refiero de bien hecho, ¿no? De que sí, que... No... Bueno, más que de bien hecho, que sí, que está bien hecho, está todo bien calculado. Es el hecho de que no va a bulto, como hacen muchos juegos hoy en día, de es, tú salta hacia allí y mientras caigas dentro de esta área, ya estará bien. Ya se te encauzará y caerás bien encima de esta plataforma o lo que sea. Aquí no, no, no. Es o vas al pixel o te vas a la mierda. Fin. ¿Vale? Y si no te gusta, morirás por tiempo porque te habrán matado cuatro veces unos moteros o unos dragones o unos perros que aparecen de la nada. Ah, bien. O sea, es como, por ejemplo, ahora uno y... Muero. ¡Oh! Que además, esto ya es como el siguiente paso en el mundo del videojuego. O sea, el hecho de que... Que lleva marcapasos y se le acaba la... ¿Qué le pasa dentro del pavo? O sea, y... Da gracia que hay barra de vida en vez de tener... Tienes poques. Exacto. ¿Sabes? Dos. O un poque. Dos es para dos. Para dos. Pues es más fácil. O sea, que vamos a pasar a la cosa en goblisaba, ¿no? Exacto. En el que tienes dos hostias. Me cago en la red. Hostia. Y también, ¿por qué ese interés de matar a esos dos? ¿Qué te han hecho esos dos moteros? No, yo quiero el farolillo. ¿Por qué eres el farolillo? Si te tienes que llevar por delante a... Ahora, ya está. Bueno, y si de paso tengo que matar a los moteros. ¿Y dónde ha ido el otro? ¿Se ha metido por la ventana? Sí, sí. Me ha visto. Me ha visto y ha dicho, este pavo nos está matando. Que además a todo esto, la dificultad tan añadida es el... Es la cabeza de Ape. Que se pone por el medio. Se pone por el medio y es... ¡Oh, hostia! Sí, sí, el juego es... Además, se molaba por las... También las técnicas ninja, ¿no? Que tenías el inventario para hacer los conjuros. Lanzar las estrellicas. O sea, y esto con dos botones. O sea... Estaba muy bien. Estaba muy bien. Las melodías también estaban muy guapas. Sí, sí. De hecho, habían algunas melodías que tenían... Que yo he conocido gente... Oye, ¿qué pasa, loco? A ver... No, pero hostia. Puta, pero qué fácil es el juego. Qué fácil es el juego. ¿Estás muerto, amigo? Hostia. Bueno, ese es más... Si no puedo hacer todas las cosas, se han aceptado. No es Javi, ¿no? Pero, recordaros que... Claro, todos estos juegos eran muy difíciles pasarlos antes. O de pequeño teníamos otra habilidad, no lo sé. Recordar que en la Classic Mini, en la NES Mini, podéis guardar en cualquier momento. Por lo tanto, esto dará pie a poder acabarnos por fin a uno de los juegos que teníamos. Aquí lo que tendrías que hacer sería... Tendría que haber un teclado mejor conectado e ir salvando de rollo de... O he conseguido desplazarme 10 metros y no me ha matado nada o no me he caído yo. ¡Hola! Te has subido encima del poste. Has hecho algo difícil. Pero además, para saltar más alto había como un... Una forma, no sé. Pues es eso, que el juego es súper chungo de la hostia. Y que, bueno, sentó a las bases para lo que era dificultad desmesurada. Y que en los siguientes juegos, cuando por ejemplo salió para Xbox la clásica, es que era uno de los hack and slash más difíciles. No, primero a la derecha, primero a la derecha, luego cartel. Ah, primero a la derecha. Sí, creo que sí. Bueno, mira. Va válido. Pues en el... Estoy moribundo. Con la versión de Xbox, pues yo flipé. Porque, claro, yo a este ya no lo recordaba. Y yo me puse a jugar al Ninja Gaiden, ¿no? En Xbox, cuando... La primera de Xbox. Sí, sí, con la clásica, con la primera. Y fue muy impactante porque... O sea, a ver, no es que yo vaya aquí de pro, pero dices, no soy un banco. O sea, juego los juegos y aunque sea de primera... Con la primera toma de contacto, pues no sé. En vez que... De pantalla, ¿no? Y tal, y tal. Y con este fue de ponerme a jugar. Y ponerme a jugar, además, motivado. O sea, en plan de, no, sí, sí. O sea, me los voy a petar a todos. Esto es genial. O cómo mola. Y te haces el mini tutorial que hay al principio. No dices, fua, fua, fua. Y mira, puedes ir por las paredes, por no sé qué tal. Igual, genial. O sea, continué tres veces en la primera pantalla. En la primera pantalla. Y el normal, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, no es que, además, aparte de eso, ¿no? Que vi que los niveles de dificultad era normal, difícil, muy difícil. Y dices, ah, no es fácil. No, no. Pero es que el normal, normal mis huevos son normales. O sea, ¿dónde vas con esa dificultad? Quizás no lo introdujeron hasta la versión de Play 3, porque es la que probé yo del Ninja Gaiden original. Eh... El Ninja... Sí. Sí, sí. Eh... Tenía además el extra de que cuando te matamos dos cuantas veces te decía, eh... ¿Seguro que no quieres que dejemos esto en fácil? Porque eres un paquete, básicamente. No quiero, normal. Sí, sí. Es increíble. Ninja Gaiden, ya sabéis, si queréis jugaros un poquito. Jaime. Jaime. Bien. Estás viendo las imágenes, ¿no? Sí, claro. Creo que este era tu juego. ¿Es posible? Sí, es, efectivamente, es el Galaga. Entonces, bueno, lo tenía muy difícil, porque hay varios títulos como Gradius. Exacto. Pero bueno, no quiero caer en lo de siempre. Bueno, también, a mí Galaga me parece realmente una pieza angular en lo que es la historia de los 7-ups. Y el comienzo de algo muy grande, de un género que todavía hoy en día sigue bastante vivo. Y por eso elegí Galaga, porque para mí, aparte de ser un maravilloso del juego, también me trae, bueno, recuerdos muy agradables, ¿no? Puedo decir que mi amor por Galaga comenzó con Galaxian, su primo hermano, ¿no? Ahí en el 79 yo me acuerdo de haber jugado en unas fiestas a la recreativa. Y me quedé grabado a fuego, pues, ese momento. Con el tiempo, bueno, me compré el MSX y llevo a mis manos un cartucho. Ese cartucho fue el Galaga, de este sistema, que realmente es una conversión brutal, ¿no? Para ser un ordenador de 8 bits, nunca podemos perder la perspectiva de que hablamos de máquinas de 8 bits muy limitadas. Pues, un MSX1, más concretamente. Pues la verdad es que la esencia de la recreativa, la velocidad, lo que es el diseño de los gráficos, menos colorido, por supuesto. Pero, yo invito a todo el mundo a que le eche una partida, porque realmente va a sorprender la fidelidad con respecto a la máquina. Que, por cierto, no sé si sabéis lo de que aparecían los logos de Nancom, ¿qué? Esa T pertenecía, pues, a los programas que realizaban para el ámbito doméstico, ¿no? Es una pequeña curiosidad que muchas veces la gente se pregunta por qué aparece el logo de Nancom, pues, adornado con una T al final. Sí. Pues esa es la razón. Y, bueno, posteriormente, bueno, tuve la posibilidad de... A ver, yo no soy un tan entendido en NES ni en Famicom, pero, bueno, tengo hecho mis pinitos, ¿no?, de investigación retrojueguil. Y tengo que decir que realmente me quedé maravillado con la conversión que se hizo para esta consola, porque realmente para mí es casi un pixel perfect, ¿no? Un colorido, en... bueno, pues, sin jugabilidad, en tener todas las características de la recreativa. Y, sin duda, es la mejor conversión de 8-bits de todas, ¿no? Consolas y microordenadores. Yo a veces tengo un defecto. Cuando hablo de 8-bits, la gente a veces me pega en el canal porque me dice, es que tal juego para tal consola de 8-bits. Claro, pero claro, yo cuando hablaba de 8-bits siempre me refiero a los 4 micros de la época. Y ahora estoy aprendiendo también, pues, un poco a matizar, pues, el significado de esa palabra, también, pues, incluyendo a las consolas. Y, realmente, mirando el gala, repasándolo para este programa APE, me di cuenta, pensando, ¿no?, porque de vez en cuando pienso, pues, la evolución tan tremenda que los 7-ups, desde los comienzos, que son estos juegos tan sencillos, ¿no?, que incluían tanta jugabilidad, a los límites que se llegó a desarrollar y a, bueno, a implementar este género, ¿no?, llegando a límites tan brutales como este, ¿no?, que es el Blazing Star de NeoGeo, ¿no? Entonces, te das un poco cuenta de la perspectiva del tiempo, desde estos juegos tan sencillos, a estas animaladas gráficas y sonoras, y igualidad, etc., y te das cuenta, pues, de que el género, realmente, lo grande que fue el género de los 7-ups en la historia de los videojuegos. Entonces, bueno, yo creo que es una razón también, pues, importante, tenerla en cuenta, y también que, respecto al Galaxia, aunque el Galaga incluye unas características que todavía lo hacen más dinámico, ¿no?, como, por ejemplo, pues, poder conseguir un Power Up, por ejemplo, la nave que te acompaña después de ser, bueno, raptada por el Galaga Boss, la fase de bonus, que, bueno, que la hacía bastante más dinámica que, repito, que el Galaxia, ¿no? Entonces, por esto hay muchísimas más cualidades que tiene este videojuego, pues, realmente, para mí es un juego, pues, que me gusta muchísimo, ¿no? ¿Estáis ahí? Sí, 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 te estamos escuchando. Claro, claro. Bueno, y esas son las razones, ¿no?, pues, más principales de por qué el género de Galaga, que, repito, es maravilloso. ¿Habéis echado moneditas a este? No, ya he jugado mucho a la... No le echemos moneditas al Pac-Man. ¿Víctor? Pero... Perdona, perdona, Jaime. Sí, pero bueno, aparte del videojuego, quiero remarcar que, gracias a esto de elegir este juego, me pensé, y vino a mi mente, pues, lo que ha evolucionado, ¿no? Eso lo quiero remarcar, no sé si entendéis lo que quiero decir. O sea, que es un pensamiento que realmente, si te pones a pensarlo fríamente, te das cuenta de lo maravilloso que son los videojuegos y la evolución que tuvieron, ¿no? Desde esos comienzos hasta ahora, y lo quiero remarcar ahora, vamos. Sí, y yo este juego me hizo gracia porque, o sea, en su día jugué, pero es otro de los tantos juegos que había olvidado, y lo volví a revivir con, no sé si fue el Ridge Racer 1, que lo incorporaba como carga, o el Ridge Racer Revolution. Sí, que era hasta novedoso que en la pantalla de carga tenía el juego. Sí, sí, y además, si te pasabas la pantalla, era una única pantalla, ¿no? Mientras estaba cargando, como se ve que tenía que cargar mucho y tal, al principio, pues, te metían el jovencito, solo una pantalla para que te distrayeras, y había el secreto de que si conseguías matar toda la oleada, antes de que acabara, porque además tenías un tiempo, ¿no? Si conseguías eliminar a todos los enemigos, desbloqueabas más coches secretos que habían bloqueado. Yo los recuerdo. Yo si tengo que definir este juego, lo definiría en alguna palabra, vibrante, ¿no? Creo que lo define perfectamente. Sí. ¿Víctor? Eh... Adelante. No es muy vital, es el Gladius. Muy mal, muy mal, pobre Jaime, se lo ha dejado y te lo pillas tú. Sabía que Víctor iba a elegir ese y se lo dejé cortesmente a... Muchísimas gracias. ¿Qué decir? O sea, Konami en época dorada, fabuloso, yo qué sé. Que es el Master Tool. Es una maravilla. Me encanta. Uno de mis favoritos de MSX, por lo que pasa yo me vicié mucho al que aquí llamaron de MSX 3. Sí. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, el MSX 3. No, no sé cuáles. El EFOT DESTRUCTION. Que era, creo que era el de MSX 2,5. El Gladius 2,5 o algo así, para MSX. ¿El MSX 3 lo has jugado, Jaime? Aquí lo fíjate, pero bueno, te veis. Estoy sin irónito. Estoy sin irónito. El MSX 3 de MSX. Sí. Espero que lo jugué unos cuantos años. Me encanta. O sea, en esa época el R-Type quizá era el que marcaba muchas veces la pauta, pero... Pero es que los diseños, cómo se movían los enemigos, las músicas, es que, no sé, es muy guapo. Y hoy en día lo sigues jugando. Sí, los gráficos son viejetes, pero lo sigues jugando y es suave, es jugable, es una maravilla. Es una maravilla. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. El reflejo me está matando. El reflejo de mi cabeza, ¿no? Es para que es justo ahí y, por supuesto, es difícil, por supuesto, es difícil. También lo tuviste en Game Boy, que nos lo enseñaste, es uno de los podcast. Tengo los dos de Game Boy. Ni el dos. Yo soy muy viciado también de la saga Gradius. Y subsagas como la de Parodius, la maravilla. Sí, sí, sí. El Salamander lo tengo para la vez, mira. Para los que nos ven desde Twitch, comentadnos cuál es vuestro juego favorito del paquete de 30 juegos que incluye la de Smini. Ah, no veo nada. Vale, vale. No, no, no. No es por ti. No es por ti, es por la ventana que da justo el reflejo en la... Sí, sí. Sí, así. Ya que estamos hablando de Gradius, os tengo que decir una curiosidad que, bueno, la escena de MSX, pues, está bastante activa. Y, no os lo perdáis, acaban de hacer la remaster... Bueno, acaban de incluir las voces digitalizadas del arcade en el Nemesis, creo que era Atrosis a la banda de MSX. Y el resultado es brutal. ¿Qué hizo? Yo tengo mi canal colgado, el Boyset, y es una auténtica pasada. Como mola. Sí, sí. Bueno, escuchar un MSX con las voces digitalizadas de la recreativa es al final. Sí. Bueno, ¿y hay alguno más? Ya es todavía un tema abierto, podéis... Sí, bueno, a ver, a mí yo... ¿Alguna que resaltar? O sea, a mí el Metroid lo que me impactó mucho fue porque era como... O sea, el Zelda y el Metroid a mí me impactaron por encima del resto, porque al igual que... O sea, me pasó lo mismo que con el Super Mario Bros. 3, que yo estaba acostumbrado a, pues, y una complejidad y veías estos juegos y decías, pero, ¿cómo narices cabe esto en esta consola? ¿Cómo puede durar tanto? ¿Cómo puede ser tan...? Tú necesitas tener los niveles cortaditos. Esto es un nivel, aquí acaba... Claro. Y luego está el 2, luego está el 3, luego está el 4. Claro, y sobre todo la exploración del Zelda y del Metroid, que además el Metroid y el Castervania generaron el género Metroidvania, ¿no? Que es ese género de plataformas con exploración, con retroexploración, porque lo que te hacen es que explores, que vayas investigando y que una vez consigas una nueva habilidad... Te acuerdes de que... Reexplores. ...un elemento que a lo mejor no te lo puedes cargar. Sí, sí, no, y que incluso experimentes, porque hay veces que se puede ver bien claro de, oh, entro en una pantalla y, oh, la temperatura es muy alta, me baja la vida, ¿vale? Cuando encuentre una que vea una armadura nueva o algo así, ya iré para aquí. Pero no, hay veces que habían cosas como, yo que sé, como en el Super Metroid, que te encontrabas a lo mejor que pasabas por un lugar que era como... Un tubo de cristal. Un tubo de cristal y cuando conseguías la superbomba le dabas y petabas. Entonces te podías meter ahí y explorabas más, ¿no? Y era como, claro, eso ya no es tan obvio. Y aquí, pues claro, para aquella época el hecho de conseguir varios disparos y que los disparos además tuvieran efectos sobre los enemigos, que se salían un poco, ¿no? No, los congelo y me puedo poner encima. No, o sea, y la historia en sí también está bien. Está muy bien, que... No desveles nada de... ¿Qué spoilers? ¿Tienes spoiler? No, pero que me hizo gracia porque hace poco me vi un vídeo en el que te hablaban de toda la historia que hay detrás, pero desde un punto de vista que yo me quedé así como de... Hostia, ahora hay cosas que me casan y... Pero esto es una paranoia, o sea, respecto a, bueno, a uno... Pásate luego el link, que lo pongamos en YouTube ya cuando esté editado. Sí, sí, y habla de, bueno, o sea, pero habla, es... Claro, para quien no haya jugado a ninguno de los Metroids, no es recomendable porque te hace el omega spoiler de tu vida, no hace falta que te juegues a ninguno, ¿vale? Pero es sobre varios enemigos que salen y cómo están relacionados entre ellos y con el protagonista, la protagonista, porque bueno, claro, es un spoiler, pero bueno... Y eso. ¡Chan, chan! ¿Quieres comentar algún otro? Yo quisiera decir que, aunque no son muy conocidos quizá, o no son... Bueno, si son clásicos porque están aquí, si no, no estarían, pero... El Balloon Fight, el Ixclimber y el... no sé cómo se pronuncia, el Siteba Ico. Sí, Siteba Ico. ¿Sí? Sí, sí. También me flipaban mucho, pero muchísimo. Sí, pon el... Eran muy divertidos. Sí, no... Y además es curioso porque no me gustan los juegos de... Bueno, ni de motos, ni de coches, ni nada de esto, pero Nintendo tenían dos, este y otro de coches, que no recuerdo el nombre, que me beneficiaba muchísimo. Y es que tenía la consola, en mi caso no había presupuesto para comprar la Nintendo, pero tenía una copia que tenía 40 juegos incluidos. Y entonces, bueno, el Balloon Fight, el Ixclimber y el Excitebike estaban, y también estaba este de coches, pero es que no recuerdo el nombre. Sí, yo recuerdo, creo que el 6HQ salió, ¿no? Sí. Y ese me gustaba, el hecho de tener que perseguir a los... o sea, eras como un policía y tenías que perseguir a los... como una especie de malotes que van en coche. Y entonces, pues con el coche, cuando llegabas al vehículo enemigo, le tenías que ir dando por detrás hasta que le gastabas la barra de energía y... y entonces lo detenías. Me sorprendió, ¿no? La dinámica de decir, tienes que esquivar todos los coches menos este, este empótrate contra él continuamente hasta que se pare. Eso estaba guay, estaba guay. El Pac-Man de NES tiene una cosa graciosa que saca de quicio a los jugadores del Pac-Man y es que lo programaron de nuevo. Y la IA entonces es diferente. La IA es distinta y los fantasmas no se comportan como se comportan normalmente, van a su puñetera ola. Sí, sí. Y es una cosa divertida que tiene el juego que... Que lo hace diferente. Un jugador pro de Pac-Man lo opia, no quiere verlo. Como esto no me lo pongas porque no sé cómo jugarlo. La Arcotaku nos comenta de que hay un manga donde nos explica pues cuando Samus era pequeño, era pequeña, perdón. Y que bueno, que aporta bastante también a... de historia, ¿no? Inicial. No lo sabía que... Sí, hay... y yo hasta donde sea hay un manga original, o sea, oficial, quiero decir. Un manga oficial que además es canon. O sea, que realmente... Vaya sándwich tan pegado ahí. Me quedaba poquito. Pues, pues, y te explica... Te explica... Lore realmente, o sea, lo que es guión necesario para entender varias cosas y además te abre los ojos en algunos aspectos. Y es muy... Es muy necesario eso. Hay un universo, vamos. Hay mucho material ahí. Sí, no, además, lo bueno es que al menos lo que ocurre es que el manga te complementa a los juegos. Sí, sí. Te complementa de verdad a los juegos. No es como otros mangas que se han hecho de Street Fighter o de lo que sea. Es una historia paralela. Que es paralela o inventado, es un what if, es un... no, no. Este... Este te ayudaba a comprender... Ahí está lo que hablamos del... Proyecto Transmedia. Del Transmedia, sí. Sí, sí, uno bien hecho. No, me han cazado. Me han cazado. Sí. ¿Tenéis algún otro juego más? Los odio. Los juegos. ¿Queréis comentar alguno? ¿Destacar alguno? Pues... Los chicos de Twitch, comentadnos algún juego que os guste de este pack que tiene la mini Classic. Bueno, pues entonces pasamos de tema. Javi, te tienes que montar un canal de Twitch, ¿eh? Un canal de Gameplay. Juega al Pac-Man. Sí. ¿Del Pac-Man? Pues igual triunfaría, no lo sé. Un log player. Mira si triunfa, que nos ha duplicado las visitas ahora mismo jugando al Pac-Man. ¿Qué me dices? Venga, Javi, ponte en marcha. A Jaime le ha perdido a los Jai. Va a echarse otra. Bueno, aprovecho para decir que ahora hay un poquito más de gente. De una cosita. Vamos a sortear, porque en el canal de YouTube hemos llegado ya a 100 suscriptores. Ole, eh. Estamos empezando, pero bueno, ya es una ilusión llegar a los 100. Y vamos a sortear dos cartuchos de Famicom. De Famicom. Espero que tengáis alguna por ahí. Se supone que si nos vais porque sois retrojugadores. El juego va a ser un poco en acuerdo al que gane. Es decir, intentaremos buscar alguno de nuestra colección que le guste. Y para poder participar, lo único que tenéis que hacer es mandar una foto de vuestro rincón o freaky room. O de lo que queráis, pero tiene que ser relación freaky. Relacionado con el mundo freaky. O un vídeo de al menos, de máximo dos minutos. ¿Vale? De lo que queráis. Pero tema freaky. Aquí nos podéis enseñar vuestra colección, vuestro juego, vuestras consolas. Lo que queráis. Lo que queráis. Y soltaremos estos dos cartuchos. ¿De acuerdo? ¿Parece bien? Nosotros no podemos participar, eh. Tú puedes participar porque yo no soy oficialmente vestido. Exacto, exacto. El hecho de estar aquí ya te excluye. Bueno, bueno, lo meditaremos, lo meditaremos. Y que no penséis lo de siempre de, bueno, yo me voy a participar porque no me va a tocar. Que estamos empezando, que nos ven cuatro gatos. O sea, ahora es el momento de tener la oportunidad. Ahora me ha venido a la cabeza de comentar de que hace poco vi un vídeo que decía 15 glitches que pasaron, que se incluyeron como parte del juego en videojuegos antiguos y tal. Y uno de ellos se ve que era el bloque de multimonedas del Mario. Se ve que no tenía que hacer eso. Que tenía que o dar monedas o dar una vida o no sé cómo iba el rollo. Y fue una paranoia de que, hostia, es que mira, pum, 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 le das varias veces y da monedas. Hostia, pues, pues mola. Dejalo, pues déjalo, ¿sabes? Sí, 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 sí. O bueno, el Konami Code, en realidad el Konami Code, o sea, no es que sea un glitch, es que era un... O sea, es... Era para ello, para testeo. Correcto. O sea, si eres programador, lo que a veces te ocurre es de que... Si eres bueno programando, no tienes por qué ser bueno jugando. Y claro, tú puedes decir, vale, o sea, voy introduciendo esto, voy programando lo otro y tal, voy a testearlo. Pero claro, eres un poco paquete o lo que sea. Hostia, joder, que empiezo y me revientan enseguida. Y yo lo que quiero es probar si más adelante ocurre lo que tiene que ocurrir. Pues sale, tirabas de... Te hacías tú mismo un código o algo, lo que tú quisieras y, pues claro... Pasa también, por ejemplo, los famosos niveles del Sonic, que también tiene uno de estos que me entrabas en un modo de construcción que podían meter elementos. Sí, sí, el modo de bug. El modo de bug, que la gente era como, es un truco para... No, es el modo de bug que tenían para probar cosas en los niveles, ya está. Me acuerdo yo de estar editando algo y poner cositas. Sí, 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 y además incluso para hacer pruebas rápidas. Yo recuerdo también que en el 2 tenías un... Pues si hacéis el truco te podías transformar en Supersonic. O sea, petabas un monitor y... Hostia, claro, así ya no tienes que pillar todas las esmeraldas. Sí, sí. Y Mr. Kairu nos dice... ¡Chameco! Se ha conectado una amiga. ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto ahí conectada? Bueno, pues vamos a cambiar de tema si no tenéis ningún juego de... Lo vamos a dejar ahí de fondo. Que como curiosidad, esta animación que aparece aquí es de la Famicom Dix System. Sabéis que la Famicom Dix System es una unidad de disquete que se podía poner a la versión japonesa de la Famicom. Que la tenemos por aquí atrás. Ah, vale. Está aquí atrás. Pues claro, tú encrustabas una especie de cápsula encima, que era donde tenía la memoria. Y al encender la consola, si no habías cargado el disquete todavía, te aparecía una especie de animación no tan compleja. Porque lógicamente ahora aquí tienen más recursos. Pero era una lucha entre Mario y Luigi en cambiar el color de la pantalla. Pues... Yo voy a aprovechar para dejaros. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Me lo he pasado bien, me lo he pasado bien. ¿Eso se trata? De pasarlo bien. No había probado la Ness Mini desde la Barcelona Big World. Y todavía no la tengo. He dejado, no la reservé de nadie. Y digo, mira, cuando he sacado todo el jaleo y eres todo huevo, es el normal. Después de fiestas y todo ya me la pillaré porque me la compraré seguro. Pero mira, ha sido una buena oportunidad para jugar un poco de ella. No quiero que te vayas sin que me firmes el libro. Para los que se incorporan ahora, Javi Gutiérrez es el autor de este libro, Naughty Dogs, una aventura hacia el éxito. Uy, perdona, te estoy tapando. Puedes hacerlo. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Que está muy bien. Y lo digo porque ahora hay más gente conectada. Pues bueno, que empieza desde cero. O sea, tema retro aquí también hay. ¿Vale? Y que lo podéis... ¿Latinoamérica qué? ¿Se puede comprar? Imagino que está todo editado aquí, pero en Amazon supongo que a lo mejor os podéis pedir y que os lo enviaran porque en Amazon está. Pero claro, está en Amazon España. Pues para los pocos seguidores que tenemos en México y en Argentina, lo podéis intentar buscar. Pues adelante, me lo vas a firmar, ¿no? Te lo voy a firmar, por supuesto. Y vamos a hablar de... Bueno, ¿quién ha estado en la Barcelona Game World o en la Retro Barcelona? Sabéis que estaban... se hacían en conjunto ambas. ¿Quién ha estado? Yo en la Retro. En la Retro. Susa, tú también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay vídeos a traición de eso. Bueno, ahí quedó... Con cariño, con cariño. Ahí quedó tu frase. Que todo el mundo la entiende. No se te escucha la voz, pero todo el mundo sabe leerte los labios, ¿eh? Ah, claro, claro. Me han preguntado, me han preguntado. ¿Cómo, cómo, cómo? Que me han llegado a preguntar. Oye, y la de no jodas es Susa. Correcto. ¿A quién preguntó? Oh, ya lo tenemos firmado. Me acuerdo. Gracias por leer mi libro y felicidades por este paso de la Freaky Rooms. Muchas gracias, Javi, por acompañarnos. Ha sido un auténtico... Ha hecho una pasadita de domingo fantástica. Estás invitado cuando quieras. Pues ya. A donde apetezca, aunque ya sabemos que estamos muy liados con... Con tus otros sectores profesionales. Bueno, pero algún dominguito, pues, os estoy en la chapa un rato y me lo ha dejado a mí también. Porque a ver si os veo... No había, la verdad, no había visto hasta ahora el... La Freaky Room, pero le he echado un ojo a los programas anteriores. A ver qué tal. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, como sabéis, él tiene ya experiencia en la radio y en los podcasts. ¿Dónde has participado? Comenta en todos los sitios donde has estado metido. Metido, metido. Ya os decía antes que era lo que era Blade. Ahora estoy actualmente en Vandal Radio colaborando también, hablando de cositas indies. Y esta temporada, aunque ya había participado en algunos programas, estoy también en Gino. Pues ahí podéis escuchar a Javi Gutiérrez. Y a nosotros, ya sabéis que siempre, pues, en el canal de YouTube, buscar por Freaky Room. También en Twitch, como estáis viendo ahora. Y en Facebook y Twitter. Jaime. Ah, Jaime. Te hemos perdido. Ahora te conecto. No haces la balanza. Pues Javi, no te quiero interrumpir más. Ya, ya, ya estoy. Muchas gracias. Y cuando quieras, te puedes pasar por aquí. Un placer. Nos vemos en otra. Muy bien. Gracias. ¿Necesitas algo? Creo que no. Sabes cómo he llegado al metro, ¿verdad? He venido la puerta a veces. Vamos a dejar aquí el libro. Si queréis echar algún vistazo. Y vamos a cambiar de tema. Perfecto. Es lo único, ¿no? Es lo único. ¿Qué me digo? Me gustaría decir algo respecto al libro antes de cambiar de tema. Por supuesto. Adelante, Susa. Me alegra mucho haber visto a Javier y haber visto la entrevista y verlo hablar y todo esto, también con el rollo retro, porque yo pensaba que este libro era aprovechar el tirón de la Uncharted 4 y cualquier cosa para vender, ¿no? Con la portada aquí de Nauti 2 y pues realmente veo que no, que se ha hecho desde el cariño de alguien que entiende mucho, que ha demostrado que entiende muchísimo y que vale mucho la pena. Entonces, bueno, me ha cambiado la visión y probablemente a partir de ahora lo recomiende y por supuesto lo compre. Me encanta. Me gusta. Me gusta. Like. Es que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Me impresionó cuando abrí el libro. Claro, dije, guau. El tema es que realmente para promocionarlo está muy bien porque a la gente que no lo conoce tiene que reconocerlo y decir, ¡ah! ¡Ostras! Que son los chicos de Uncharted, pero nada más lo abran porque se encuentra un montón de contenido. Charneco te saluda. ¡Hombre! Aquí estoy, stalkeando, mientras intento despejarlo en él todo. Mala noche. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Mucho, un gustazo, un gustazo. Acompáñale, por favor, que no puedo salir de aquí, que estoy rodeado. Perdón, discúlpame, Javi. ¡Chao! ¡Chao! Igual pensaron que podía ser una buena idea, ¿no? Unir las dos cosas, pero igual pensaron que podía ser una buena idea, ¿no? No, ni unir las dos cosas. Y, Víctor, que lo recuperamos, por fin. ¿Has estado ausente unos cuantos podcasts? Pues sí, unos cuantos, unos cuantos. De manera de faena y tal, pero bien. Son cosas, es normal, es normal. Pero ya tenemos a Víctor otra vez. Susa, comentanos un poquito qué es lo que viste, encontraste en la Barcelona Game World o en la Retro Barcelona. ¿Qué te gustó más? Porque aquí hay mucho conflicto, hay mucha gente. Yo nada más que quería ir a la retro, yo nada más que quería ir a lo actual, ¿no? Aquí hay un dilema, yo estuve en los dos, pero donde más tiempo, pues lógicamente, era en la piso de arriba, que es donde montaron la Retro Barcelona, ¿no? Pero Susa, comentanos un poquito tu experiencia en la Game World. Bueno, yo ya sabéis que me gusta muchísimo tanto lo retro como lo actual. O sea, yo lo doy a todo. Y lo que es en sí a Games World me encantó, ¿no? Intenté ir con otra perspectiva porque ahora, pues, como estoy estudiando para pasar de ser simplemente aficionado a los videojuegos a que sea algo profesional, pues quería mirarlo desde otra perspectiva. Una vez entré allí, ya se me olvidó y me empecé a alucinar con los juegos y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que estuve más tiempo, quizá, o disfruté un poquito más de la zona retro, pero porque los juegos son más adictivos y entretenidos para probar desde un momento. Más juegos, ¿no? Además, no había... Claro, por ejemplo, estuvimos, no sé, haciendo colas para jugar al Final Fantasy, pero en cinco minutos de juego no pillas nada. Te subes arriba, juegas unas pachanguitas al Kino Fighter o lo que sea y entonces, bueno, enseguida ves que es divertido. Como evento me pareció genial, no pensaba que fuera a estar tan trabajado. Lo único es que parecía un poco, bueno, no sé, la parte de abajo, el decorado y todo era alucinante. Y subías arriba y era como un almacén así, un poco... Bueno, retro, retro. Un poco retro. O sea, estar talado con cuatro mesas de plástico. Eso me parecía un poco que podrían haberos cuidado un poco más. Y sobre todo que me costó encontrarlo. O sea, perdí dando vueltas y digo, pero ¿dónde está lo de la retro? Aquí no lo encuentro. El acceso, porque era nada más entrar en un ascensor. Si te metías de lleno dentro de lo que había abajo ya no encontrabas la forma de subir, ¿no? O en las esquinas. No, no, claro, claro. Además, yo como entré con entrada de grupo, no entré por el mismo sitio. Ah. Entonces, eso no lo había visto. Ni siquiera había visto la entrada esta. Y claro, para mí eso era la salida. Entonces, me costó muchísimo encontrarlo. Me gustó mucho también porque, bueno, fui en grupo porque fui con... Y la media de edad es muy bajita. La mayoría no conocía nada de la zona... ¿Sí? Que se entrecortaba, pero ya te tenemos, ya te tenemos. Sí, que ibas con gente muy joven y que cuando probaron los juegos antiguos, ¿qué? Pues que se lo pasaron muy bien. O sea, se sorprendieron mucho porque son... Bueno, son chicos que están estudiando esto. La verdad es que no tienen mucha idea de juegos retro. Y los vi allí disfrutando como enanos. Pues sí. Fue muy divertido y... No sé. Muy bonito verlo. Como sea, ¿no? Pude ganar desde el Kino Fighter. Estuvimos jugando a Time Crisis. Estuvimos jugando al Mario Kart. Como si no fuera un Mario. Un montón. Y fue muy divertido porque son chicos que siempre están hablando de juegos triple A y cosas así. Y los están metidos en juegos. Decimos, a veces es difícil disfrutar un juego retro para estos chicos porque... Ya desde el principio han visto cosas muy pro, gráficamente hablando. Pero no, no. Disfrutaron como enanos. Y luego del evento en general, pues... Estuvo muy bien. Toda la parte de juego me gustó mucho la sección de... De Indies o de desarrolladores independientes. Realmente pues para hacer contactos o para hablar con la gente. Ver cómo está realmente el mundo. El mundillo este. Pues claro, en las clases te dicen una cosa, luego tú ves otra y... Entonces es un poco estar en contacto con mucha gente que le interesa lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Y... Muy bien. Creo que muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que la parte de abajo, si no vas a probar juegos, que creo que es prácticamente imposible porque cuando yo fui no había mucha gente y aún así... Había colas de horas o colas para apuntarte, para jugar por la tarde o cosas así. Uy. La sección de edad... Te has perdido. No me escucháis. No, ahora sí. ¿Susa? ¿Hola? ¿Susa? ¿Sabes qué significa esto? Que tienes que venir aquí al directo. ¿El qué? Ah, hola. Porque así no se te cuenta. Se escucha a medias. Que tienes que venir. Si vienes al directo, no se te entrecorta. Bueno, mientras la recuperamos. Susa, avisa cuando nos recuperes. Tiene problemas de conexión. Vitor, ¿cómo vices tú? Yo no tuve mucho tiempo de ir. Game World tampoco me llamaba mucho, le hubiera echado un ojo, pero no tuve tiempo. Eso lo pude ver la parte retro. Y sí, como dice Susa, también comparativamente con abajo. Abajo parecía, eh. Y me iban a vender deportivos, porque son unos stands de colores, luces, que era incluso excesivo. Pero es que la parte de arriba, ostras, se pasaron de pobres. Y al menos unos postres en las paredes podían haber puesto. Está bien, porque respecto a lo que se había hecho antes retro a Barcelona, sobre todo tema de espacio. Básicamente, el tema por el T. Bien, bien. Básicamente, por el tema de espacio, pues sí, eso se agradeció un montón. Porque Toddy, que tampoco era gigante, sí que había mucho más espacio para ver, chafardear, jugar, interactuar un poco con la gente. Sí, pues sí, en eso se ganó mucho. Pero también creo que es una apuesta de riesgo. Sé que era difícil aguantarlo sin estar metido ahí dentro. Pero creo que quizá es peligroso que a la larga Games World fagocite demasiado a Retro. Sí, dime. Mira, que un montón de gente que fue a Retro Barcelona, que si se vuelve a hacer así, pues Retro Barcelona tiene las horas contadas. Eso pienso yo. Entonces, yo creo que, y yo lo pensé, lo dije, a la distancia, comentando el tema de que no se puede volver a hacer de la misma manera, porque si no, el final está cerca de Retro Barcelona. Eso ha sido duro, pero es la realidad. Entonces, yo creo que tienen que tomar cartas en el asunto y separarse, hacerlo independiente y crearlo como un evento único. Si no, no, no. Sí. Es eso. Y bueno, somos, a ver, gente que se dedica, o sea, que somos bastante los que pensamos de este modo, ¿no? Y que queremos mucho al Retro. Y bueno, que no fue la forma más idónea de hacerlo este año. No. Bueno, dice inicialmente, igual pensaron que podía ser una buena idea, ¿no? Unir las dos cosas, pero creo que sí, que todo el mundo ha hablado un poquito de eso, de mezclar las dos cosas. No, estamos como muy apartados. Unos los retos arriba y los los abajo. Yo creo que, en cierto modo, se podría retroalimentar, pero si coincidiéramos en fechas, eso sí que creo que podría hasta ser positivo, pero no en lugar y en evento. Pero si acaso ponerlo en la FARC, como antiguamente estaba en el Sound del Manga, o no sé, en otra nave, pero hacerlo aparte, hacerlo aparte y como un evento independiente. Porque ni es el mismo tipo de público, ni la Gran Games World va a respetar a largo plazo a los retros, porque básicamente la industria no está interesada en los retros, porque no van a dar nada con ello. Entonces, es que se ha agradado decirlo, ¿no? No sé si lo habéis comentado, porque se me ha cortado, pero creo que para quienes quisieran ir les ha perjudicado, porque las entradas estaban agotadas y era por la Game World, no por la retro Barcelona. Y aparte más caras. Entonces, correcto, entonces, habría habido más afluencia de gente si hubiera estado aparte. Exacto. Aunque estuviera en el mismo sitio, pero quizá una entrada aparte o algo así. Exacto. Sí, no sé, y es que además, yo encuentro que el espíritu rápidamente se ha ido como degradando, ¿no? Porque la primera Game World, digo, la primera retro Barcelona, era gratis. Era gratis, y estaba en un sitio bastante bueno, el museo aquel. La Torre Ackbad o algo así, no estaba. No, estaba el museo de... Solo otra cosa. Sí, el diseño del museo de Barcelona. Ay, del diseño, perdón. El museo del diseño de Barcelona. Y entonces... Vale, vale. Ahí no se podía continuar, porque ya el segundo año quedó pequeño, pero... Pero ya veías que del primer año al segundo año, como decía, ya era de pago. Y no solo eso, porque, bueno, al segundo año pagábamos 5 euros, tampoco está bien. Pero ya, por ejemplo, el primer año, la gente, los particulares que querían y lo solicitaron, podían poner una mesa a vender cuatro juegos que quisieran. Segundo año ya las mesas eran de pago, ya solo para profesionales, ya... Sale a entender que en el mundo retro hay profesionales y tiendas de retro y todo eso. Pero el gran soporte del mundo retro sigue siendo los aficionados y la gente que intercambia y compra juegos. Y han de tener más en cuenta la colaboración, ha de ser más... Más, no tanto por parte de una industria, que en este caso no existe, sino por parte de la comunidad de usuarios, y no solo comerciales, comerciantes, por decirlo de alguna manera. Sí, y que además, ya digo, me dio mucha rabia el ver cómo se había corrompido tanto el espíritu, hasta el punto en el que una plataforma tan solidaria como era la de Videojuegos por Comida, no recuerdo, tenía un nombre... Sí, Videojuegos por Alimentos. Sí, Videojuegos por Alimentos, sí. Pues, eh... Un saludo a Pablo Vélez. Exacto. Otro de la que... Claro, y veías como esta gente en la primera y en la segunda retro Barcelona, eran como que tenían mucha visualización y que no ganan nada. O sea, que es todo totalmente altruista y de generosidad extrema. Y verlo que en la BN Game World es que casi estaban ocultos. Era de, pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los tenéis ahí, tú apartados, que no hay ninguna información? Porque había... Sí, yo no los vi. Claro, primero que eso, tú por ejemplo ni los viste, pero es que estaban... O sea, la organización nadie lo propagó, lo fomentó, o sea, no se dijo nada. No se dijo nada, no se dijo nada y estaba totalmente oculto. Si ya estaba oculto, desde mi punto de vista, retro Barcelona, imagínate esto que era Videojuegos por Comida, o sea... Sí, hemos ganado en espacio, pero hemos perdido en calidad y en muchas otras cosas, sí, sí. Sí, no sé, no sé. No, y además, claro, yo encuentro que es muy contraproducente el haberlos juntado de esta forma, porque, primero, o sea, y esto lo decía mucha gente, o sea, gente que yo conocía y tal, que decía, es que no voy porque a lo mejor voy a mirar varios juegos y porque quiero comprar, ¿no? Quiero ver algo retro. Y si ya tengo que pagar 12 euros por la entrada, ¿de qué me sirve a lo mejor encontrar una oferta que a lo mejor no la encuentro porque los que están allí tienen que subir los precios por lo que han pagado de los stands? O sea, claro, es que es siempre contraproducente, siempre contra el espíritu de lo que es el retro... Sí, es eso, es un problema de no respetar el espíritu, pero bueno, es un problema de conceptualización. Games World es muy interesante y todo eso, pero no deja de ser una feria de la industria para pronunciar sus productos. O sea, es un negocio. El mundo retro tiene parte de negocio, pero básicamente es una cultura. No es lo mismo, o sea, son dos conceptos de evento. Un evento que es un evento comercial y otro que es un evento cultural. Que todo tiene una parte del negocio, pero es difícil que casarlos en el mismo sitio y que no se afecten, no se perjudiquen. Sí, y además que en sí... Sobre todo por eso, o sea, el ejemplo de los precios, tanto de la entrada como el que repercute el precio del stand en el precio de los productos, es un ejemplo, un detalle más de cómo repercute. Sí, y además es que también en sí la BCN Game World a mí me decepcionó bastante porque realmente lo vi como muy descafeinado, muy incompleta. Por ejemplo, no sé, Nintendo no enseñó nada que no hubieras visto ya, o sea, pero hubieras visto mucho ya, o sea, es que realmente no había ni ninguna demo, ni beta, ni nada de ningún juego de los que se hablaba que se estaban haciendo. La Mini quizás fuera lo único que podías tocar antes de salir. Sí, pero es que fíjate lo que es, es algo retro, y además es algo que dices es que ya lo tengo. Y en sí la Mini NES tampoco ofrece nada. Que no... O sea, vale, sí, el poder a lo mejor meter por componentes o por HDMI el juego en el televisor, pero que ya hay emuladores y mil historias que te permiten verlo igual o mejor. Entonces, no hay nada, o sea, ni pusieron nada del Pokémon Sol y Luna. No, sí, sí, el mundo, ¿cómo era? Sí, los últimos de... Sí, no pusieron nada. Microsoft, más allá de su Forza Horizon 3 y cuatro cosas más, como el Beers of War, o sea... Bueno, yo creo que quizás eso también fue un tema de... Porque era la primera. Entonces, hasta que no vean la percusión, porque claro, todo esto no deja de ser una inversión. Incluso el sacar una novedad es el hecho de... Estoy haciendo el esfuerzo de sacar una novedad en X Salón, o en Tecco Game Show, o en L3, o lo que sea, ¿no? Entonces, porque era el hecho de que es el primero de Barcelona, vamos a ver cómo funciona la repercusión. Entonces, en ese sentido, sí, creo que sea más de cada año que viene de si han visto que era por la afluencia del público, o repercusión en prensa, etcétera, el año que viene entonces sí que... Y más desarrolladoras querrán colaborar y están ahí, ¿no? Sí, pero me refiero de que yo lo que percibí era de que... O sea, habían buenas ideas, pero mal implementadas. O sea, el hecho de, por ejemplo, que el Mafia 3 o varios juegos más, creo que Resident Evil, estuvieran en stands cerrados, pues, claro, o sea, está bien si a lo mejor... Porque a lo mejor dentro estás montando un espectáculo, ¿no? O sea, no es solamente el vaya a ver el juego, sino que voy a ver el juego y encima, pues, yo qué sé, ¿sabes? Habrán a lo mejor actores ahí haciendo de zombies, yo qué sé, mil historias, vale, bien, pero o pones muchos para que la gente pueda absorber eso, o aparte de poner muchos, pon también pantallas fuera para la gente que quiera verlo, o sea, en plan de, me parece estupendo todo el festival que hayas montado y yo lo que quiero es jugar a juego, me da igual. Entonces, o sea, poder jugar, o poder, como mínimo, que haya un, a lo mejor allí, pues, pantallas con gameplay exclusivo, ¿no? Gameplay exclusivo que tú puedas coger y decir, hostia, pues el juego es así, hostia, mola. ¿Sabes? Pero que pusieran tan pocos stands, tan pocas máquinas, no sé, es que a mí me parece, y tan poquísimas novedades, o sea, ya te digo, es que estaba el iOS 4 para jugar en línea, estaba, ya te digo, el Forza Horizon 3, pero es que no había de gran turismo, pero no había en plan de aquello que dices, coño, hostia, mira cuántos títulos, mira cuántas novedades, el Aguardian no se mostró al final, claro, no sé, y que yo te digo, es que había muy poca variedad, veía, sí, mucho espacio, pero muy poca variedad y muy, no sé, es que no me pareció. Bueno, vamos a ver cómo queda la segunda, porque yo creo que también ha sido la primera, y también es un poco arriesgado y tal, pero bueno, supongo que esto ya progresando, lo discutiremos dentro de un año, a ver qué ocurre. Entonces creo que el resumen es la Barcelona Game World a mejorar, pero es perdonable porque es la primera vez, supongo, y donde lo disfrutamos más fue en la retro, ¿no? Y que la retro sea independiente, o sea, no, que compartan a lo mejor, yo te digo, que a lo mejor estén en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Pero que se pueda acceder de forma independiente, y que si quieres, pues a lo mejor, o sea, mira, si es que coinciden en espacio y en tiempo, pues mira, la entrada a la Barcelona Game World, tanto la entrada a la retro Barcelona, tanto. Entonces cuento si va a dar dos, si vas a dar dos, uno tres, y el otro siete, y si pagas, pues te sale nueve los dos, por decir, Por ejemplo, pues muy bien, pero que sí, porque si no, también es lo que afecta, es del hecho de que habría mucha gente que habría ido a la retro Barcelona, que no fue porque valía 12 euros, ¿de acuerdo? Y también hubo gente que cuando vio la afluencia de público, hay gente que hubiese ido a la retro Barcelona, independientemente del precio, pero dijo, Dios mío, ¿dónde vais con tanta gente y con tanto niño rata? ¿Vale? Que eso también fue una de las cosas que me molestó, porque yo estuve en stands, yo estuve trabajando en varios stands, y había mucho niñato, había mucho niñato que se creía que porque... Tu cariño, ¿eh? Sí, 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 no, no es que todos los críos sean niñatos, porque no, o sea, habían padres con niños sin asilvestrar, ¿de acuerdo? Que, o sea, que de hecho te encantaba ver como aquel chaval era a lo mejor la primera vez que veía, pues un super Mario Kart de recreativa, o era la primera vez que veía un Final Fighter, era la primera vez que veía una máquina, una máquina, un mueble de máquina, y lo veías ahí, y se ponía a jugar y lo veías con un, con esas chispas que, miraba el tiempo atrás y decía, sí, este era yo, ¿vale? Sí, sí, o sea, que hubieran críos a mí, yo no tengo ningún problema con los críos, y lo que tengo problemas es pues con los críos que cogen y a lo mejor llegan y se cargan, como nos ocurrió, que se cargaron los volantes de, de lo, del Super Mario Kart de, de, de recreativa, y entonces ya la gente ya no podía jugar a dobles, o que, o que te tocaban ahí las placas y te desconfiguraban las recreativas que teníamos puestas en el stand donde estuve yo, entonces claro, es un poco como de, o sea, es esa gente que ves que ni lo valora, ni lo entiende, ni respeta, o te piden, por ejemplo, unos criajos que me pidieron el Call of Duty, que además ni lo supieron pronunciar, el último Call of Duty que había para la Xbox One, pero como queriéndose reír, reír, porque esta mierda no lo puede mover, o sea, y es como si lo importante fueran los gráficos, simplemente, no sé, me refiero que la actitud de ves que, de la gente, eran dos, eran dos mundos, que pueden confluir, pero que, juntarlos según como, a lo mejor quien te sube, o quien te entra en aquí, es gente que no, es que son de dos mundos, no lo saques de, el último juego que exista, el Mafia 3, el último Assassin's Creed, y tal, porque no, van a la última, la última en gráficos, pero no, en sí, el espíritu de esta gente es más consumista, de me lo como todo lo que me eches, que no más de valorar, de, pero bueno, esto está bien hecho, o no, tal, y lo mejor, en encontrarnos con toda la gente del mundillo, bien sea de la propia ciudad, o de fuera, porque muchas veces, es un punto de reencuentro, para muchas veces, y yo creo que esto es lo mejor de todo, estar en un buen sitio, con el ambiente que hay, y encima encontrarte con todas las personas, Jaime, a ver si en la próxima, te nos unes, bueno, la próxima podrías poner un stand, un stand, bueno, un retro stand, sí, no, ten en cuenta que hubo gente, que yo conocí allí, que eran de, de otras partes de España, y que, pues, o eran, canales, ¿no? en plan de, tengo una página web, y me dedico a lo mejor a hacer, hacer reducciones de videojuegos, o sea, yo conocí gente de Sega Saturno, de Dreamcast.es, gente que se dedica a, a traducir juegos antiguos, o sea, y de, y a lo mejor de incluso hacer, de, de pulir algunas cosas, o de sacar algunos bugs, o sea, y, o sea, o mostrar a la luz, un release edge, ¿no? o sea, betas y juegos que a lo mejor nunca llegaron a salir, o que, o que al final acabaron cambiando tanto, que aquella, aquella beta ya no tenía sentido, y entonces, esta gente, y claro, puedes compartir cosas muy chulas, y, y tenían allí una pedazo de isla, o sea, habían pillado toda una isla entera, para ellos, y tenían ahí puestas reglas recreativas, mostrando, como, pues mira, te puedes montar una recreativa en casa, y, también, pues bueno, sus productos, sus proyectos, porque también hay algunos que hacen proyectos propios, sí, incluso vino un, un chico francés, que había desarrollado su propio motor gráfico, para Saturn, y nos enseñó allí, y también había un chaval que tenía su canal, su canal de YouTube, y había puesto, y había puesto ahí, bueno, intentaremos organizarnos mejor en todo ese año que viene, nosotros también, a lo mejor puede estar, puede estar bien, bueno, pues, Susa o Kike, ¿Quién queréis comentar alguna cosa, de este tema? Kike. Kike, no. Ay, perdona. Jaime, Kike ya se fue. Ya me cambias el nombre, hombre. Jaime. Nada, que hubo una muy interesante, bueno, aparte de esta feria, me une una gran amistad con el organizador, que es Joan Barberá, que organizaron Castellón Bad de Retro, y este fin de semana pasado, y también fue una feria bastante chula, hombre, no es Retro Barcelona, por supuesto, es más familiar, que incluso a lo mejor son las más interesantes, ¿no? Porque hay más cercanía entre la gente, y es menos fría, y bueno, creo que fue un exitazo, y es aquí, bueno, si crees, porque le recomiendo tu canal, y estás suscrito, porque le gustó muchísimo el contenido, y bueno, de aquí le mando, pues, las felicitaciones, y nada, un gran abrazo, para que siga manteniendo la llama viva del Retro, que este tipo de eventos, son realmente una, bueno, una muesca muy importante en el granaje, ¿no? Ojalá pudiéramos, ir yendo a cada una de cada ciudad, sería, el sueño de mucho, te digo, pero bueno, esto canso el don es café de esos, y venga, a ver si alguna vez podemos ir a Castellón, y disfrutar también de aquella, que se ve interesante, dejaremos luego el link, de la página, yo lo que creo es que tenemos que ir antes a tu casa, quedar todos un día, y comer todos ahí, es lo que tenemos que hacer, ya sabes que yo siempre después hago comida, ¿eh? No, pero yo lo digo en serio, tengo amigos en Barcelona, un fin de semana, cojo el avión, y lo pasamos por ahí, un día que podáis todos, quedar, y sería algo muy interesante, ¿verdad? la verdad es que sí, y lo digo de corazón, y hacemos también una pequeña ruta, retro en Barcelona, no hay mucho, no, pero, pero por lo menos mirad, mirad, chafarrear, porque tampoco es muy barato, ¿no? Sí, se ha perdido, que por cierto, no sé si habéis visto la ruta, la ruta, de retro de Shanghái, y de París, porque ahora les tapa, lo que os interese, y la me falta de Hong Kong, que hay, que voy a tardar bastante, porque hay muchísimo material ahí, y estuve en todas, todas las tiendas de Hong Kong, pero bueno, lleva tiempo de edición, y ya, porque quiero meter muchas cosas, dime, dime, que por cierto, el otro día te llamé, no sé si lo viste, hablamos por el tema del canal, o sea, por WhatsApp, te mandé un WhatsApp, quiero comentarlo aquí, todo el mundo preocupado, porque la Nesmini, no hay existencias, y adivinad, había una en el pueblo, una tienda de electrodomésticos de mi pueblo, que la tenía, y ya me apé, ya me apé desesperadamente, me estaba currando, ¿qué hago, la compro o no la compro? Al final, no la compré, pero bueno, fue algo llamativo, ¿no? Que todo el mundo esté desesperado, de que no está en ningún lado, y yo entré a una tienda, hasta entré para preguntar, y si realmente era, porque yo no me lo creía, y me dijeron que sí, que si la quería, que era la última que le quedaba, y tal, la verdad es que fue algo muy curioso, un pueblo de 5.000 habitantes, ya ves. Claro, pero es precisamente por eso, si había una por ahí, era porque todos los que habían ahí, ya la habían comprado, y te quedabas tú ya. Te quedabas tú ya. Pero yo como soy masoquista, no la compré, dije, la dejé quedar allí, la dejé quedar allí. Creo que ahora Nintendo, va a sacar otra vez la remesa, y va a haber barato. Para los que nos vean de España, pues eso, no pagar esas barbaridades, que piden en segunda mano, Wallapop, etcétera, porque va a haber para todos... Poco de paciencia, que nos van a reponer ya. Exacto. Bueno, pues, Jaime, vamos a hablar de un cachivache, que te has conseguido hace poco. Pues, os comento, es una consolización de la MVS, NeonGeo, que bueno, me llevó el tiempo, porque la quisimos hacer yo, y una persona que quiero mucho, que se llama Gouki, que es bastante conocido en el tema del mundillo, seguramente es el... Yo le llamo el alquimista retro, porque todo lo que queráis hacer, hacerle un mod, cualquier cosa que le queráis hacer a una consola, tiene un dominio brutal, ¿no? De todo este tema, de reparaciones, para mí, y para muchísima gente, es el mejor. Y bueno, me consolizó una MVS, que os lo voy a enseñar, que realmente ha quedado maravillosamente bien. Vi el vídeo que hiciste, he visto un vídeo sobre... Sí, hice un vídeo en la habitación de mi hotel, donde estoy trabajando, y realmente me quedé alucinado, de lo bien que quedó, ¿no? Sí, repito, de dos slots, y... ¿qué puedo decir? Bueno, que tiene vinilado, imitando un poco a la AIS, y la razón por elegir la MVS, es porque la AIS es prohibitiva, ¿no? Está en unos niveles de... bueno, tanto la consola, ya no decir los videojuegos, están a unos precios inalcanzables, ya empiezan los de MVS a ser unos precios realmente altísimos, o sea, que yo creo que el que se quiera meter en esto, que lo haga ya, porque yo creo que un año o dos, esto va a estar petado, en el sentido de poder comprar algo original para el negocio. De la AIS, lo que se pueden comprar son juegos de lucha, los son los más baratos, 40-50 euros, pero si ya te vas a cualquier tipo de videojuego, como Madisian Lore, o uno... bueno, no te digo nada, el Beijing Star que os enseñé antes... Ábrelo, ábrelo. etcétera, etcétera. Sí, sí, un segundo. Que no es de mentira, no es la carcasa, solo... No, 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 este juego en AIS, 300 euros, pues, tranquilamente, ¿no? Aquí lo tengo, aparte, fijaros, esto, esto, lo mejor de todo, es que huelen a recreativa, porque si, claro, son carcuchos que estuvieron dentro de una recreativa, ¿sabéis? Entonces, creo que tiene ese olor añejo, que realmente, pues, es brutal, y bueno, como ves, tiene la etiqueta bastante bien, que es muy difícil, porque esto llevaron mucha, mucha caña, y bueno, son cartuchos que, que bueno, que son todo una delicia. Yo la primera vez que toqué un cartucho de Neo Geo, pues, me di cuenta de lo que estaba viviendo, ¿no? Porque es algo totalmente diferente, y es así, ¿no? Cuando te lo des en la revista no te lo crees, pero cuando lo tienes en tus manos, te lo das cuenta que es totalmente diferente al resto, ¿no? de consolas de la época. Y por eso fue mi elección, y la verdad que creo que he acertado. ¿Por qué? Bueno, tema imagen, en relación a la AES, el RGB que saca la MVS es puro, es un RGB puro. ¿Por qué? Porque la AES, esa que tenéis ahí, pues, se intentó hacer más compatible con otros sistemas de salida de imagen, Como la AV, etcétera, y eso produce que la imagen no sea tan perfecta como la de la MVS, que al fin y al cabo es una placa de recreativa, ¿no? En mi caso, consolizada. Realmente, pues, si queréis entrar en esto, pues la mejor opción es esta, la que os digo, haceros con un stick, puede ser modificado, el mejor stick que hay para una consola Neo Geo es el Hori, no es el, el, bueno, el arcade stick, el classic, ¿no? que es muy buen stick, pero el Hori es todavía mejor, ¿eh? Que es brutal. ¿Qué puedo decir en características técnicas? Que me gustaría hablar un poco del tema este. Bueno, pues, bueno, que tenéis ahí, ya veo que estás súper, ¿eh? ¿Eh? La, la, la Freaky Room es Freaky Room, ¿eh? Ya veo, ¿verdad? Bueno, las características técnicas, bueno. El Hori también lo tengo, ¿eh? El Hori también lo tengo. Dime. El Hori también lo tiene. Sí, pero lo tengo restaurándose, porque hay que meterle mano ahí, para dejarlo impoluto. Pues, es un súper stick, para mí es mejor, yo puedo jugar con los dos, yo me quedo con el Hori y de calle. Sí, sí. Bien, estamos en la consola de, que, el modelo AES, es que aquí, claro, hay que hablar un poco del AES, porque realmente fue el modelo que, que fue producido para, para el mercado doméstico, ¿no? Y, se vendieron de AES, casi un millón de consolas, llevan sus entrañas, la MVS, como la AES, porque a nivel software, es lo mismo, cuando, cuando SNK hablaba de que tenías el arcade en casa, realmente tenías el arcade en casa, Sí, sí, sí. Porque el software, el software es el mismo, el del arcade, que el de casa. Y estamos hablando de una máquina, que lleva un 68.000, un Motorola a 12 MHz, y como no, el, el, el clásico, Z80 a 4 MHz, tiene 15 canales de soñando la consola, que era una barbaridad, vale, se da la gráfica de 65.000 colores, que ponía en pantalla, 4.096, acordaros de, de los 60 y pico que ponía la Mega Drive, bueno, pues, el salto era, pues, brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Algo realmente maravilloso, de, de Neo Geo, eh, tanto la MBS como la ES, es que fueron los pioneros, en usar tarjetas de, de memoria. Sí. O sea, que no, no fueron Playstation, ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, pero, hay que tener en cuenta, la visión con la que la crearon. Para Playstation, pues, era, habrá las partidas, y ya está, ¿no? Pero para, usada en las máquinas de Seneca, era para algo realmente maravilloso, era que si tú jugabas, jugabas en casa, guardabas la partida, ibas a la recreativa, esto pasaba en Japón, metías la tarjeta en la recreativa, continuabas la partida del juego, que para mí, es algo maravilloso. Y al revés, estabas en la recreativa jugando, guardabas el juego, y podías continuar con el mismo videojuego, en tu AIS en casa. Creo que también el ranking, el ranking, la fumación. bueno, de hecho, yo, yo esto lo, lo miré, y lo que, al principio, la mayoría de juegos, no te guardaban lo que era, el progreso, te guardaban lo que era la puntuación, que muchas veces, al fin y al cabo, a los capos, era lo que más les interesaba. Era de rollo de, no, no, yo tengo 10 puntos más que Google AIS, y tal, pero luego sí que ya había juegos, en los que podías guardar realmente el progreso, pero la mayoría no. Didi. A mí lo de guardar las partidas, que me parece, o sea, que poder jugar en casa, por eso me llamó más la atención, sí, lo de los puntos también es, pero, claro, lo de poder continuar en casa, recreativa, imaginaros, ir a la recreativa, con tu tarjeta, todo chulo, guardarla, venga, voy a seguir en casa. O sea, a mí me parece algo que, que para la época, poneros en los 90, pues era algo, pues de cita ficción, ¿no? Sí. Es algo que era una pasada. ¿Qué pasa? Bueno, aparte de esto, bueno, explicar un poco lo que significan las iniciales, AI significa Advanced Entertainment System, y MVS Multivideo System. Fue una, fue, intentaron hacer una, bueno, una revolución en el tema de las placas, ¿no? Las placas JAMA, como ya sabéis, pues ocupan un montón de sitio, son súper delicadas, y bueno, el intercambio, pues un poco complicado, ¿no? Porque hay que sacar plata, meter plata, etcétera. Y lo que quiso SNK, con este sistema, con el MVS, era que simplemente tuvieras lo que era el hardware, y después intercambiar los juegos con esta animalada de cartuchos, ¿no? Con este, los cartuchos de gran tamaño. Y creo que era una idea, pues, bastante simplificada, de lo que era una recreativa, y bastante dinámica, ¿no? A la hora de poder cambiar de, o sea, el dueño de la recreativa, poder cambiar, si realmente no le funcionaba, ese arcade en el bar, o en el salón arcade que tuviese, pues poderlo cambiar de una forma sencilla, ¿no? Y también es algo, otra innovación más, que para mí, pues, dice mucho de SNK. Los problemas que produjo que SNK, pues, que no llegase el éxito que todos esperáramos, con esa gran, eh, environment, ¿no? Que había alrededor, ese gran, bueno, pues, caldo y cultivo que habían creado, es que fueron ellos, eh, exclusivamente los que crearon juegos para la plataforma, ¿no? Ni Konami, ni otras terceras, o sea, terceras compañías, entraron en el pastel, y yo creo que eso fue lo que limitó un poquillo, en el sentido de que hubo una sobreexplotación de juegos de lucha, que realmente, bueno, Neo Geo, pues, casi en la perfección absoluta, y que otros juegos como RPG, etc., pues, no existiesen, y bueno, eso fue un poquito un talón de Aquiles, el talón de Aquiles de SNK, ¿no? Que fuese ya la única que realmente produjese software para, para su máquina. Sí, porque realmente se pusieron muy pocos, o sea, más allá de Nazca, que eran los del Metal Slug, y Atlus, y por ahí alguna más que ahora no me viene a la cabeza, sí, realmente, o sea, que además también sorprende, ¿no? Porque dices, joder, o sea, para ser una única marca la que, la que ha hecho los juegos que hay, el catálogo entero, joder, o sea, yo, sinceramente, es que es eso, yo sinceramente, es mi punto de vista, pero, desde mi punto de vista, SNK, le pega 100 millones de patadas en toda la boca a Capcom, o sea, porque tú ves lo que hacía Capcom, o sea, que sí, que Capcom tiene unos beat em ups, por ejemplo, de la hostia, pero, pero joder, o sea, tú miras su Street Fighter, o sea, que hizo durante mucho tiempo, o sea, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Special Edition, Street Fighter 2 Turbo, Hyper Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter, joder, colega, ya, pásate de juego, ¿no? O sea, saca otro juego, y SNK, tío, es que empiezas a mirarlo solo en lucha, o sea, Art of Fighting, Fatal Fury, Fatal Fury, tío, Garou, sí, sí, pero es que es eso, Fatal Fury, que el Garou es el último de Fatal Fury, o sea, King of Fighters, no, solo con Fatal Fury, mira el progreso, mira el progreso del 1 al 2, del 2, ya no cuentes el Special, al 3, o sea, del 3 al, al, al Real Bout, de los Real Bout al Garou, o sea, eso no lo ha hecho Capcom, los Last Blade, eh, los Art of Fighting, o sea, es que, los Samurai Spirits, te lo digo, te lo digo en dos segundos, mira, Fatal Fury, The King of Fighters, eh, eh, Samurai Sodom, The Last Blade, Art of Fighting, eh, World Heroes, eh, Sengoku, o sea, que hay sagas ahí brutales, sí, sí, World Heroes, World Heroes, tío, es que se juega una hostia, es que, o los Samurai Spirits, es que, es que el 4, el Samurai Spirits 4, pero si es que yo era una locura, es que, pero cómo mueve esto la consola, y cuántos personajes hay, y qué tamaño tienen, o el Art of Fighting, es que, el Ryukonoken, o el Art of Fighting, es una locura, si es, que es casi la perfección, no, está Neo Geo, es casi la perfección del Shootin' Up, o digo, del Shootin' Up, perdón, del, del, bueno, sí, de los juegos de lucha, uno contra el, de los juegos de lucha, sí, y, en ese sentido, bueno, pues ahí llegaron al 99%, es una animalada, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir, que en Shootin' Up, pues, emité, en mi, particular, top ten, pues incluiría, tres, de Neo Geo, que son muchos, ¿no? Entonces, creo que en el Shootin' Up, pues también, hicieron maravillas, como, el Shootin' Start, el Asensor, o, por ejemplo, el Pulse Start, que me parece también, muy chulo. ¡Qué lindo! Y el Viewpoint, el Viewpoint, ¿no? Viewpoint. Y yo el Viewpoint, yo flipé con la música, o sea, ya no los gráficos, la música, pues si la música, parece que tuvieras ahí, un DJ de la radio, poniéndote disco de los 80, ¿sabes? Y decías, pero ¿qué es esto, tío? O sea, es una pasada. Bueno, o los Subtroopers, que, que realmente, es una brutalidad, ¿no? O el, el Ninja, espera, Ninja, Ninja, Ninja Comando, Ninja Comando, me también parece una barbaridad, no Ninja Combat, Ninja Combat, es bastante regulero, pero Ninja Comando, es una animalada. No, no recuerdo eso. Pero, bueno, o el Metal Slug mismo, el Metal Slug es la... A ver, también. Sí, bueno, pero por no hablar siempre de los mismos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es decir, que el Metal Slug ya estamos de vuelta, es decir, es una animalada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿alguna conexión más que puedo decir en el Neo Geo? Bueno, pues que la vendían como una consola de 24 bits cuando realmente era 16, ¿no? Pero esto lo hacían realmente para marcar territorio, ¿no? Sí. respecto al resto de consolas, ¿no? Y bueno, nada más. Es así a grandes rasgos decir que es una consola fetiche, sin duda, de esa época, es la más fetiche. Y repito, el que quiera conseguir esta consola o tener algo, material original, que lo haga ya, como en las bodas, o que no lo hagan nunca. Es decir, que es el momento en el que está ya la cosa, incluso en MVS, que antes los cartuchos los conseguías por 15, 20 euros, ahora se sacaba. Y menos, y menos, sí, sí. Y menos, bueno, yo me pongo en plan así, pero y menos, pero ahora ni eso. Entonces, los precios están cada vez peor, y es el momento. Sí, pero es por la especulación de mierda, es lo que, lo que, lo que encuentro que, que destruye, bueno, todo lo que toca, ¿no? O sea, el tema de, de, de las casas, de los pisos y tal, pero es que con, con el retro es una cosa que ha ocurrido en bastante poco tiempo, relativamente poco tiempo, en cuestión de unos 10, 10, 12 años y tal, lo que antes era. incluso, o sea, que, 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 o sea, es que si te paras a pensar, una cosa es el, el, el precio que tenga para ti, personal, pero, si somos sinceros, el precio real de las cosas, o sea, joder, una cosa de segunda mano siempre valdrá menos de que cuando era nueva, y cuanto más tiempo pase, o sea, es que no sé, entonces, ¿por qué narices un juego tiene que valer 300, 5.000, 15.000, 50.000, es que hay juegos, hay juegos que he visto, que, que además, lo que más me jode es que muchos de los juegos, que a lo mejor te valen 50.000, es que he llegado a ver juegos por 50.000 euros, que dices, ¿dónde vas hippie colgado? O sea, es porque a lo mejor, el juego era, en su época, una puñetera mierda, se hizo una tirada súper corta, lo compraron 4 pringados que pringaron, ¿vale? De los 4, 3, lo destruyeron el cartucho, vaya puta mierda, y uno dijo, mira, me lo vendo por, por 50 céntimos, ten, ten, te lo doy, ¿sabes? Y ese juego, que es el único que queda, ¿vale? A nivel fetiche, es de, hostia, es que es el único juego que queda, de mierda, pero es el único juego que queda, y ese juego vale 50.000 euros. Bueno, como el OST, el OST del Atari, que se fuera la mierda, porque, horrendo, malísimo, casi acaba con Atari, casi acaba con el mundo de los videojuegos, en su momento, y ahora, cuando los desenterraran y tal, uff, a 200 pavos, o 300 pavos, pero si es malísimo, es horrible, no puede ser. Y mil euros, y mil quinientos, por esos juegos, que además estaban, hechos mierda, la caja y todo, porque no estaban enterrados. Y eso. Y aquí, hay que tener cuidado, porque hay mucha repro, es decir, los caruchos de MVS, hay que tener mucho cuidado, con lo que se compra. Y bueno, imagínate, una repro, del, 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 ciento y pico euros, pues, imagínate. Y el problema de todo es que, yo no le he hecho la culpa a los que lo venden, yo le he hecho la culpa a los que lo compran, porque si hay especulaciones, porque se venden, que eso está claro. Yo estoy metido en el mundo, yo acabo de hacer una barbaridad, para mi vida, que me va a llevar a la destrucción total, que es, que es meterme en el mundo de las, de las placas recreativas. Ya estoy metido de todo. Uf, tienes espacio, ¿eh? Sí, sí, ya me, bueno, no quiero decirlo, porque después me pega, que ando restregando a cara a la gente, que me caño, ya los contaré por privado. Y me he comprado unas cuantas placas importantes, y, y bueno, hace unos años las tiraba, literalmente, las tiraba, y estaban amontadas en cualquier lado. Ahora, bueno, los precios, creedme, son una auténtica, animalada, animalada. Sí, es que de hecho, de hecho, muchos, muchos precios, eran, casi los mismos, o más, de los que pagaban, los locales, en su época, cuando, porque van a sacar un rendimiento económico, o sea, claro, tú cuando cogías, y te ibas a hablar con, no sé si era CIRSA, o no sé quién, a veces era, que era la que distribuía, las placas, claro, o sea, era como comprarte una, una traga perras, o sea, dices, sí, vas a pagar una morterada por esto, pero porque le vas a sacar un rendimiento económico, claro, ahora, ahora no, o sea, no puedes vender una placa de, oh, si mira, el Night of the Round, pues mira, yo que sé, guau, 120 mil euros, ¿dónde vas chalao? ¿Sabes? O sea, no, no, no. Es que las placas te venden una bootlet, por 300 héroes, el Ghosts'n Goblins, sin ser original, o sea, una pirata, bootlet, son las piratas, que a veces son mejores que las originales, cuidado, eh, el mundo placas es, yo acabo de hacer una entrevista en mi canal a Sai Bono Nindu, que es la personalidad más, más grande que existe sobre arcades en nuestro santo país, que os invito a que la veáis, porque realmente es una pasada, pues, pues, yo creo que da gusto escucharlo, lo que controla, lo que sabe, y bueno, ese que me está asesorando con el tema de las placas, de hecho, le compré a yo el Darwin 4078, y me tiene dicho que, que no por ser pirata las placas son peores, ¿no? De hecho, las placas de Konami, los componentes dicen que no son de lo mejor, cuando son placas de Konami, ¿no? Y, y, y bueno, quiero decir que, que incluso las piratas, las placas, tienen unos precios, sin ser las originales de The Campus, de Konami, pues, te las puedes encontrar por 300 euros, así, títulos importantes, y la gente las compra, que ese es el problema, la gente las compra, y si las quieres, tienes que pagarlas, si no, pues nada. Sí, 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 pues que además, lo que da rabia es que a veces, gente que yo he llegado a conocer, en tiempo atrás, se pasaba por, por, por bares, esos salones recreativos, que ya estaban cerrando, y, y compraban, compraban, pero, compraban a peso, tío, era de, de bueno, claro, o sea, es que, me quiero deshacer de ello, incluso muebles, o sea, era de, ah, la verdad, y, 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 pero, pero por precios, o sea, precios que sí, que sí, que los piensas ahora, dices, pero que dices, sí, sí, o sea, a lo mejor, por, yo qué sé, 50 o 100 euros, a lo mejor te llevabas, tío, te llevabas 7 o 8 placas, o más, pero además, clasicazos, y a lo mejor, te daba el mueble, te decía, Saigon o Nindu, lo comenta en la entrevista, que él llegó a tener sobre 300 placas en casa, porque, claro, lo que me comentaba, lo que tú dices, que casi te la regalaban, entonces, genera en ti un síndrome de diógenes, pues, claro, que te hace, y él me dijo, en la entrevista lo dice, que tuvo que, desde el momento que llegó, que aquello era, no podía seguir así, que se deshizo de toda la mierda que tenía en casa, y se quedó con los títulos realmente, pues, importantes, ¿no? Sí, que esto, esto es toda una enfermedad, el retro es una enfermedad, yo siempre lo digo, y yo creo que debemos crear un grupo de, como los alcohólicos anónimos, para los retroenfermos anónimos, ¿no? Creo que te hemos creado, porque esto es una barbaridad. Pero para enganchar a más gente, en lugar de escribir los títulos. A mi sobrino Apes era la próxima víctima, que acabo de ser tío, por cierto, la semana pasada, es que es muy contento, y muchas gracias, pues va a ser un, que va a heredar todas mis pertenencias. ¿Vale? Y sí. No, bueno, yo me salí de esto, por algo tan simple, porque me quedé en el par, y me quedé sin pasta. claro, cuando no tienes, cuando no tienes, no puedes comprar, pero que, pero tuve el síndrome de abstinencia, el síndrome de, no, quiero comprar, quiero seguir comprando compulsivamente, a lo que no voy a poder llegar a jugar nunca, porque con lo que ya tengo, no voy a poder jugar nunca ya, o sea, no me voy a acabar lo que ya tengo. ¿Sabes? Ape, perdona que me estenda, me estoy extendiendo mucho. No, tranquilo. Algo, ¿por qué me he metido en el mundo de las arcades? Porque, creo que me estoy convirtiendo en un mal jugador, y os explico por qué. Por culpa de los emuladores, que son maravillosos los emuladores, ¿no? Pero el tema de jugar a uno, y ya estar pensando, mientras está sacando una partida, en que quieren jugar al otro, me hizo pensar y reflexionar sobre que necesito jugar exclusivamente a un videojuego, y no tener la facilidad de poder cambiar tan fácilmente a otro juego, ¿no? Y creo que a través de las placas lo voy a conseguir. Ya os iré informando en próximos capítulos. Bueno, es una buena reflexión, porque si me pasa eso, cuando tienes todo, pues no terminas de disfrutar todos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues chicos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, si os dais cuenta, hemos, han pasado tres horas ya, ¿eh? Pero aquí se pasa como en un momentito. Como siempre. Para los que nos siguen viendo, han tenido la paciencia de seguirnos a las tres horas, o os han incorporado después, recordad que nos podéis seguir, podéis ver todos nuestros videos en YouTube, solo hay que buscar por Freaky Room, revisar cómo vamos a sortear dos cartuchos de Famicom, solo tenéis que enviar una foto o un vídeo, a una edición de correo que pondré ya en YouTube, y que os podéis suscribir en Facebook, en Twitter, también estamos ahí, pues avisando de todo lo que vamos haciendo. Como siempre, un placer de estar rodeado de vosotros, a Víctor ya lo hemos recuperado, a ver si lo vemos más a menudo, Dani ya se ha hecho un... Dani ya tiene ahí la silla con su nombre. Pero también es un gustazo tenerlo, porque aporta muchísimo. Jaime, muchísimas gracias otra vez por estar nuevamente con nosotros. Fíjate lo que empezó siendo, pues bueno, mira, ¿quieres colaborar en un podcast? Y ya hemos hecho piña, hemos hecho familia, y te tenemos siempre. Quique, está comiendo con los suegros, y Susa, me parece que Susa la hemos perdido, porque ha tenido una desconexión de internet, pero le mandamos un saludo también, gracias por aportar también, y estar con nosotros, y bueno, y Javi Gutiérrez, que ya se nos fue, ¿por vosotros pensáis que volverá? Yo creo que le hemos picado un poquito el gusanillo, no lo sé, porque tiene mucho lío, pero igual algún domingo lo volvemos a tener aquí, porque también es de los nuestros, no se nota, se nota. Y yo le tomo la palabra a lo que ha dicho Jaime, o sea, te queremos por aquí, a ver cuándo te apareces, tío, o sea, en verano sería una buena época, no sé cómo andréis vosotros, ya veremos, esa época, sí, sí, yo estoy libre, y sería algo que me gustaría mucho, conoceros en persona, y compartir un fin de semana, entre todos, y hablar de retro, que siempre es un placer. Por supuesto, sí, y hacemos un hueco, claro, sí, y bueno, y gracias también a los que estáis ahí, detrás de la cámara, escuchándonos, aguantándonos, y soportándonos, espero también que, bueno, toquemos un poquito la fibra sensible de todo lo que es el mundo retro, si no, no lo estarían siguiendo, seguro, y nada, estamos un poco de celebración de los 100 primeros suscriptores, que es nada, pero, aquí el señor Jaime tiene ya, he perdido la cuenta, pero bueno, ya iremos creciendo poco a poco, poco a poco, y bueno, esto es poco a poco, y haciendo los contenidos con, pues con, honradez, y sobre todo con pasión, que eso siempre se transmite, y es lo que la gente del otro lado, es lo que más valora, ¿sabéis? Después de todos estos años de experiencia. Pues nada, me lo pasa genial, gracias, y nos vemos pronto. ¡Pronto! Hostia, que, que, que ganas tengo, tío, de, de poder tener, mi espacio, y comprarme, mis recreativas, y hacerme, y hacerme unas cuantas, tú. Sí, sí, yo llegué a, a comprar una, en un Converse, lo que no he podido nunca probarla, pero sí, sí, compré una, en un Converse, en Badona, creo que era, ¿Qué era? Final Fight, ¿Cómo se me ha quedado? Final Fight, por 30 euros, me la he pedido. ¿En serio? Sí, sí, ¿Una recreativa? Sí, sí, bueno, solo la placa, pero hostia, claro, la vi ahí y dije, para casa, hace, hace años ya, hace años, pero, sí, esa es una de las placas que me compré, el Final Fight. ¿Pero la cosegas? Sí, la tengo, la tengo, un día, si quieres, la traigo. Sí, te apela.